Ya estamos en vivo Ok Ok Eh, genial, ahí la escucho No voy a subir Sí, se escucha bien Ahí está Qué raro no tener que mutearme Eso todo para comer cerebritos Sí, sí, para eso sí, si no Se va a escuchar una especie de Sensación de avalancha constante Te contamos, Max, ayer estábamos grabando Y ahora en un momento está chamullando Porque no se le acordaba Y dice que La gente en el Ártico va a sentir una Sensación de avalancha constante Ahí va ¿Cómo? Eso no es posible ¿Va y avalancha o no? Buenas, esto es para la gente ¿Tú es el chico? Vale, vale Eso fue un spoiler de un blooper Eh, Redbellu Gracias por pasarte Eh, ahí está Yo voy a cerrar Teams y Outlook Porque me están bombardeando Ah, sí, yo me acostumbré a hacerlo directamente Bien Bueno, eh, debido a que empezamos un poquito tarde Si directamente saltamos a la primera escena de los streams Pero vamos a esperar que se sume alguien más Y vamos a dar un par de anuncios que tenemos varios hoy Bien, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es esto? ¿Se me escucha bajito? Ahí se Sí ¿Ahora se me escucha mejor? Ahora debería Me subí bastante el blooper Creería que se escucha mejor Confirme, confirme Ah, allí se la escucha fuerte Y claro, ahora sí Ahí va, ahí va Bien, bien, bien Buenísimo Por Discord, ya está todo Eh Voy a tirar los anuncios Y vamos a mirar ¿Qué dicen? Dale Dale Ahí está una Bien Bien El primer anuncio de todos Eh, no lo cumplimos Pero a partir de hoy Vamos a empezar las partidas a las 7 y media de la tarde Eh Y van a durar hasta las 10 y media La noche Creo que ese es el primero Segundo Eh, importante Es que Van a poder Canjear puntos del canal Están todos ahí Si hacen click al chester Van a encontrar que hay cosas nuevas Con los puntos del canal Van a poder hacer varias cosas Eh Las opciones están ahí Hay una importante que van a darse cuenta Que es Para darle inspiración a los personajes Y Está buena la idea Tenga en cuenta que Vamos a mostrar Quien tiene inspiración en el momento Y quien no Así Así no pueden Pueden no gastarlo Porque sí ¿Qué más? Mañana tenemos El primer podcast del año Con Deme Pimiento De dados y deudas Y Adria De nuestro servidor de Discord Vamos a estar charlando El podcast no cambió de horario Eso se mantiene Igual a las 9 y media de la noche Hasta las 11 Y Mañana al mediodía Capita La canción Magical Bien 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 Mañana al mediodía Vamos a subir la partida Que nos dirigió Cris Tecas El domingo A noviembre nocturno Master Thief es a mí La van a poder ver En nuestro canal de YouTube Y Ya estamos muy Muy cerca de los 7000 Estamos pensando hacer un sorteo Así que Si no se suscribieron En el canal de YouTube Vayan y haganlo Que nos sirve un montón Creo que eso es todo Si Eso parece ser todo Creo que lo único que nos queda Es Pasar a la intro Y empezar a jugar Mi parte favorita Que nervios ¡Suscríbete al canal! 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 Escuchan y nos ven ¡Buenas! ¡Olé! Bien Antes de empezar Si vienen siguiendo nuestro stream Van a ver que Arriba de los dados De cada uno de los personajes Hay una lámpara Eso va a demostrar Si tienen inspiración o no Y se va a ir prendiendo y apagando Alguien cambió la ventaja malvada Yo debería haberme agregado Una lámpara a mí Para esta situación Que lo voy a hacer Ahora mismo Así no hay No hay confusiones ¿Qué es la ventaja malvada? ¿Qué es la ventaja malvada? La ventaja malvada es Ventaja para un enemigo Justo En el momento En el que vamos a empezar Con el recap De la última sesión Semana pasada no jugamos La última sesión fue hace dos semanas Y fue hace un rato largo Así que mientras los jugadores Se encargan De esta parte Yo agrego Una inspiración malvada Cuando quiera A ver No me acuerdo Cómo arrancamos Arrancó No me acuerdo Si fue lo primero Que hicimos Pero recuerdo Que fuimos A la casa De los barra bravas A tratar de llevarlos Al barco Y ahí nos contaron Que habían Atrapado Al Eruptos ¿Qué se llamaba? Eruptos Si como que nos habíamos Dividido ¿No? Si Nos dividimos Max y yo Fuimos por un lado Vos no me acuerdo Que estabas haciendo Bachi Yo me había quedado En el barco Con Edur y Manrel Manrel estaba comiendo Y yo mientras estaba Mirando el mapa Y Ahí descubrí Que el mapa Tenía como Una especie De brillo extraño En la parte Del Del pantano Y Y se me ocurrió Que el sirviente invisible Le tirara algo a Edur Para que practicara La puntería Edur rápidamente Destrozó La pelota Esa que habíamos hecho Y no se le ocurrió Mejor idea Que agarrar Vajilla Tirar vajilla Y de repente Caiden Empieza a escuchar El ruido ese Y casi lo mata Y después Aparecieron Viderliana Y sonrisas Que se habían robado Se habían robado Todas las provisiones Que había fuera De la taberna Porque ya no había Más taberna Y ellos vinían Muy contentos Llevándose eso Y Caiden les dice ¿Dónde lo sacaron? De ahí De la taberna Caiden Casi también los mata Y después creo que Ya habían llegado Ustedes Con sus hermosas Noticias Wow Ya tengo inspiración Por cierto Tulio me Me dio Inspiración Ya está marcada Ya está marcada Bien Gracias Tulio Y después de eso Ya no Lo que queríamos hacer Era Conseguir las Las herramientas Y vamos a ir a pagar Con la plata Que tuviésemos Creo que teníamos 130 monedas Por ahí Entonces dijimos Bueno Vamos a lo del elfo Le doy Toda la plata Que tengo Que me dé Todas las armas Que yo pueda comprar Por esa plata Y después seguimos viaje Porque la idea era Ir al pantano De día Y después ir a salvar Al otro grunk De noche Y cuando vamos A buscar las herramientas Para poder salvar Al grunk Resulta que Al elfo Lo están Arrestando Por No sé Anarquista O algo por el estilo No tengo idea Por qué Porque el café Era legal El café Era legal Se lo llevan Se llevan Se llevan las herramientas Las herramientas Ahora están Con la Condesa Sí, era Condesa Así que decimos Bueno Fue Vamos al pantano Porque vamos de día Vamos a estar salvos Antes de esto Cal Engañó a uno De los guardias Supremos De la magia Tickling Y ahora está En el fixture Con un equipo De grunks Participando En el torneo Le firmé S20 Salía bastante bien Eso Claro Porque anteriormente Antes O sea Antes De emprendernos A eso Yo recuerdo Cal Estaba muy obsesionado Con lo de las brujas Y fue a buscar Información Se encontró Con el chaboncito Este Que estaba vendiendo Baratijas Y empezaron A caer los tiflings El flaco dijo Bueno nos vemos y claro ya teníamos esa data y después creo que fue directo no lo dudamos y fuimos al pantano porque les mostré el mapa y como que dijimos bueno vamos vamos a ver una especie de nube y bueno orientamos re bien en ese pantano si ustedes sacaron dos 20 no sé si fue 20 pero fueron tiradas muy altas yo creo que león sufrió mucho esa partida porque habíamos sacado como 4 o 5 20 y ahora nuestro castigo corteseo del team short y era un bicho con ventaja y nos encontramos un hombre cuervo que sabía sobre gal jacot sobre el gran babas y nos pedía un sacrificio el sacrificio que cal creyó era solamente el ojo y cuál se lo dio para luego este hombre cuervo este hombre cuervo medio como que es una especie de llamada spell que le saca un montón de sangre a hay de nuevo así yo entendí no con una de un garrazo me hace con un garrazo yo pensé que eso estuve en mis tripas en mis manos en un momento yo pensé que era tipo algo como una especie de mano espectral que sacan algo por el estilo yo no entendí así pero ok o sea que fue todavía peor para luego cal ir a básicamente matar al chabón o al menos detenerlo no pudo hacerlo sí como que intentaste debollar lo debollarlo para volverlo el favor no quería que le peguen no por qué consecuencias y a todo esto el hombre cuervo ya tiró la sangre adentro de no sé dónde así que probablemente nos encontremos con algún cal medio raro no sé qué nos vamos a encontrar no sé qué nos vamos a encontrar pero va a tener ventaja sentíte orgulloso sentíte orgulloso león la primera cosa que compraron además de los magicars fue la ventaja malvada que público malvado fue mi idea la de la ventaja malvada y estoy orgulloso no no público malvado no porque don tulio compró la la inspiración para baggins a 50 50 bien con esto vamos a empezar la última vez que nos encontramos a la tripulación del nube solitaria estaba intercambiando palabras con esta entidad de pantano medio bruja medio 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 búho y medio humanoide las cosas elevaron rápidamente y la sangre de ambos corrió antes de terminar la última sesión estábamos por empezar lo que consideramos que iba a ser el combate bien hermoso ustedes están adentro de la casa todavía y vamos a empezar con la iniciativa ok hoy qué mala iniciativa esto es viene ahí esa iniciativa 15 por acá 7 total hay en cuanto 4 no eso es 7 más dónde está eso es 12 12 7 KAL AINZ 7 KAL no tiene 12 KAL tenía mucho más que 12 cuánto sacaste KAL 12 más mi iniciativa que es 3 15 en total Tiene alpacasa la lechuza esta si la lechuza bien entonces el turno es bien simple ah perdón te voy a tirar por mi criatura lechucín bien empieza el turno la última acción que había sucedido fue que Aiden le había tirado su slow o alguien le está dando inspiración a KAL bien gracias KAL gracias KAL vamos a intentar tenés la primera acción KAL recordá que las armas son el hacha y una daga me acuerdo yo no estaba arriba del chaboncito le habías saltado y le habías clavado la daga pero ahora estás al lado tenés razón KK esto va a estar muy complicado porque encima yo este mientras desee voy a ir escribiendo un poco la escena la casa estaba desordenada y tenía muchas cositas colgando esta cosa es enorme es grande tiene el pico superior del cuervo pero la parte de abajo tiene una mandíbula de una persona los ojos son enormes circulares con solo la la una pupila negra la cabeza medio entre humanoide y un cuervo las plumas le salen para al azar y la otra parte del cuerpo se se ve cubierta por pedazos de musgo que y girones de tela que la envuelven ok KAL no lo va a dudar y se va a lanzar contra contra este cuervo y va a tratar de asestarle con la daga y más o menos en la altura del corazón lo que él cree que es el corazón KAL dale KAL daga eh 25 25 25 para atacar eh si ¿cuánto daga? eh comida KAL conecta 6 5 6 6 6 7 8 8 levantas un poco como para apuntar al corazón y cerca del pecho le clavas la daga que le clava apenas muy apenas y con si perdón si si va a hacer la maniobra y al darme cuenta de eso yo tengo un extra attack entonces así media clavada va a tratar de darle tipo una piña a la mano para que se meta todavía más dale tira tu extra attack 26 26 ¿Pega? P TCC 6 6 6 11 le clavaste la daga que apenas se se le incrusta en el pecho y después BOOM la martillaste hacia adentro que se clavó un poquito más TROCK la sacás y una línea de líquido viscoso le cae es oscuro es oscuro no reconoces el color ok te queda tu acción bonus y movimiento si queres eh acción bonus eh y yo supuestamente tengo otra otro golpe más tengo la oleada de acción ah eso te da una acción más de la que vos quieras claro por eso y te voy a tratar de nuevo como ahora que ya la tengo medio como clavada lo que voy a tratar de hacer es tipo hacer un hoyo ¿entendés? voy a hacer tipo remolino para que se abra la herida la herida hace tu ataque o sea vas a hacer la acción de ataque voy a hacer la acción de ataque eso como claro como 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 contaría no es en realidad un golpe sino es más como si y para para cuestiones de mecánica rápida vamos a hacer que sea un ataque que sea ataque 3 3 se pega pega ok 9 ahora me voy a descontar la oleada empezás a hacer fuerza para abrirle la piel y te das cuenta que es muy gruesa pero corre un poquito más de sangre ok con tu oleada de acción vos podés hacer el ataque extra otra vez si querés cuenta el ataque extra si porque el ataque extra se activa cuando vos usas la acción ataque ah ok y la oleada de acción te da una acción nueva ahí va ahí va ah ok ok noted y voy a tratar de nuevo pero tengo punto de inspiración jajaja si gracias bolsito lo vas a usar si porque voy a tratar de nuevo tipo esta vez ehm tal lo que en vez de en vez de hacer tipo un remolino va a tratar de clavar con las dos manos y tipo tratar de abrirlo dale jajaja 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 1 jajaja te lo clavas y empujas hacia abajo y el la viscosidad de este liquido que estuvo chorreando ya la daga en las manos te hace soltarla está clavada en su pecho el bicho está quieto ahí bien te queda así acción bonus y movimiento en cuanto tengo acción bonus me quedo ahí enfrente bien a ver que onda Kaiden Kaiden estaba lastimada me acuerdo pero había sido curada si me curó Bains bien eh yo me voy a mover acá ahí atrás de la mesa si Kaiden se va a echar un poco y le voy a tirar a el bicho slow bien yo te voy a hacer una tirada de salvación de si ya te digo es una tirada de salvación de destreza dificultad contra 16 por suerte tengo inspiración no, no tenes inspiración no, no ya va a estar ahora contanos del slow mientras tenes inspiración pensé que era una ventaja en una tirada no hay inspiración no hay inspiración eh como es el slow ventaja malvada es inspiración el slow lo que hace es básicamente alterar el tiempo de hasta seis criaturas en este caso solamente del tipo Hugo está bien y no sé falló o empezás a fallar perdón ella superó tenés algo para afectar eso ay si le voy a tirar cambio crónico para que lo vuelva a tirar bien pero de nuevo hola tenés algo más para afectarlo no no porque eso fue mi acción y esto también es mi acción te posicionas detrás de la mesa extendes tus manos y empiezas a atar las líneas temporales de esta persona para que se detenga un poco pero se 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 resiste usa todo lo que tenés para poder controlarle el tiempo y no te libera y te mira Vines no quería que llegue mi turno eh bien no ya lo había curado acá ya eh Vines tiene mucho miedo en los ojos pero muchísimo no quiere hacer nada al mismo tiempo no puede dejar a sus amigos indefensos así que desde donde estoy llego? si llego tranquilo le tiro el rayito de escarcha al señor cuervo raro dale creo que no le pego asustado como estaba alguien le pega a la pared y queda la mancha congelada en la pared ¿algo más? no no tengo acciones bueno ni nada bien ¿te quedas ahí también? si y ahora le toca a nuestro amigo está es quieto esquivando sosteniéndose resistiendo todo lo que puede y los ojos y los ojos se posan en cal vos ves un fuego blanco que se enciende desde el centro de ellos mueve las manos y deja una estela negra cada una de sus plumas y sus dedos parece hipnótico te sentís algo atraído por eso y hacemos una tirada de salvación de inteligencia tiene tiene ventaja porque le tiré protección contra el bien y el mal cuando entramos con la varita de Nima cierto dale haz tirada de salvación de inteligencia con ventaja dos bueno parece que los dados león ¿qué hiciste con los dados? no hice nada no te creo bien si no nada cuando dijiste contra qué? inteligencia inteligencia? bien ustedes ven como esta criatura se termina de mover y cal deja de resistir de estar serio y duro está mirando para todos lados ¿qué va a pasar ahora? lo vamos a dar en el turno de cal pero lo que si ustedes distinguen es un humo negro que se le extiende de los dos ojos solo del que tiene ahora le toca además al monstruo que después de hacer eso y cal quedarse quieto da un paso hacia adelante hacia Vines con sus garras todavía manchadas con la sangre de Kaiden tira una silla mientras pasa pfff se para enorme arriba tuyo le toca a cal ¿qué pasa ahora? alrededor de cal el sonido se apaga lo único que escucha son gritos de auxilio llantos desesperación todo a su alrededor y lo único que ve son bestias en él tanto en Vines como en Kaiden también así que ahora lo que va a pasar es que vas a tirar un dado de 6 caras y esa es la persona a la cual vas a atacar 1-2 caer fuego con un solo golpe de cal 1-2 es el monstruo 3 y 4 es Vines 5 y 6 es Kaiden no sin pah pah C- ¿Ves? una bestia ahí, que se merece más este golpe que las demás, porque recordás algo que le hizo a alguien que vos querías. Como sea, te dirigís hacia esa persona. Por suerte no tenés armas, ¿no? Porque una está clavada en... Tu hacha está guardada, pero... Bien. Atacala. 12, más puño... ¿Dónde está? Sería 16. ¿Lea? Sí, pero... Sí, pero... Activo escudo, como reacción. Bien. Cuéntanos cómo es escudo. Cal viene a pegarte una piña. Bien. La reacción va a ser súper rápida. Alguien simplemente va a agarrar su mochila, levantarla, gritar, y decirlo... ¡Ah! Y taparse con la mochila. Eso va a ser el escudo. Cal le pega a la mochila. Ahora va a terminar tu turno, y al final de cada uno de tus turnos tenés derecho a una nueva tira de salvación, de inteligencia también, y si pasás, se elimina el efecto. Alguien. Cal viene a la mochila, y se deja, me ha ido. Alguien... Alguien. Alguien. ¿Volvés... ... a vos. Alguien. 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 Atrás de la mesa todavía Y le voy a tirar Astilla de mente Tiene que hacer Una tirada de salvación De inteligencia Salvación de inteligencia Contanos que hace el hechizo Ok El hechizo Lo puedo contar cuando funcione El hechizo básicamente lo que hace es Dirigir energía psíquica Hacia el objetivo Y por eso tiene que hacer la tirada de salvación De inteligencia Dificultad 16 La pasa Pero que bicho de mierda Por favor Ok No, 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 no No voy a cuidar mi language hoy No lo voy a cuidar Se concentra Kaiden Y trata de De entrar en la mente De esta criatura Que claramente no puede Algo la repele Ok Dejame que me fije A ver si tengo alguna Creo que no Oh, ventaja para Kaiden Inspiración para Kaiden Bien Gracias Eso es todo lo que hago Porque no tengo ninguna Reaction Yo me voy a donde quería Bien Después de Kaiden Baggins Bien Baggins Cal parece que volvió en sí Cool Perfecto Por las dudas no voy a bajar la mochila Lo voy a tener muy a mano Y la tengo tan a mano que voy a empezar a sacar cosas de ahí adentro Y con mi super llave voy a empezar a armar un cañoncito de defensa Este no lo usé antes Es el tercer tipo de cañón Contanos ¿Qué pasa? Que puede creer Claro Este Lo que hace Funciona básicamente como Un Glade De ambiente Que cada tanto Tira Tiene la spray Que sale Si La forma que está construida Digamos Tiene pociones de curación adentro Y cada tanto las pulveriza Y va curando a la gente Lo que hace Técnicamente Es Emitir puntos de vida temporarios Igual a un D8 Más mi modificador de inteligencia No sé si los emite Una sola vez cuando se crea O constantemente Eso no lo especifica Ahí lo veo Mientras tanto vos decés Te construyes Que no es un cañón No No es un cañón Es Es una versión De batalla Del coso de Glade El chat dice que esto es oficial por Glade Ojalá Como que tiras poras Claro No, esto lo Sucede cuando aparece el coso Así que Hacé la tirada del D8 Más tu bonificador de inteligencia Y Cada criatura que vos ve Que se encuentra a 10 pies O menos Gana esos puntos de vida temporales Para 10 pies o menos De donde yo lo creo Voy a poner Ay, no puedo No puedo Corrar la hoja Yo me voy a correr Pará Que será 10 pies o menos Estoy lejos Voy a poner ahí Bien Y voy a poner Al 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 Cosito de Glade Ahí Bien Y Yo Y esto les va a dar Vines Si Se puso la mochilita ahí Con el plan de Ir a Poner su Escudo protector Para todos Cuando sintió unas garras Que se le clavaron en la espalda ¿Por qué? Por un ataque de oportunidad ¿De quién? Ay, te corres el búho Del único enemigo que hay Pero si no está al lado del búho ¿Eh? ¿Está al lado del búho? Sí Estabas exactamente en la esquina Ah, mirá Es muy grande Claro Claro Hace 22 de daño perforante Y ves las garras de hecho Salir de delante de tu pechito Bien Sigo vivo No por mucho De una forma muy dramática Baggins Cae O sea, no cae O sea Logra poner el pie Y no caer al piso Pero Cuando cae Pone así En el piso La El cosito de Glade Y Necesito mejor nombre Para eso Eh Todos ganan Y nos va a dar 10 puntos De vida temporales Bien Yo los voy a marcar acá En su Cusito Los puntos de vida temporales Son los primeros que pierden Así que Cúpanlo Y no se acumulan Si llegan a ganar puntos de vida temporales De otra manera Bien Aparece él Y se sienten De alguna manera mejor Después de Baggins Le toca al monstruo Que mira a Cal Y hace Un río Y se escucha un Que rompen todas las ventanas Minions Y un montón de búhos Se remolinan adentro de la casa Molestando y estorbando todo Se para delante de Cal Sacudiendose la sangre de Vines De las manos Y le toca a Cal Cal Al ver esto Sigue totalmente Enfurecido Y va a saltar Hacia Va a saltar hacia él Con los puños Enfrente Con los puños Sí, como que va a tratar de De pegarle De derribarlo Por así decir Ok Eso se puede hacer A menos que tengas una maniobra Que te ayude a hacerlo Si no Hasta el ataque Vamos Sí, sí, sí Voy a tratar de derribarlo Ok Voy a tomar Un segundo Ahí va 16 Más Sería 4 Que 20 Sería en total Cuenta ¿Tengo que agregarle el strength? Sí Es una tirada enfrentada Claro Ok Voy a usar la regla Ya tengo que Sí 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 Bien Es una Prueba enfrentada De tu Athletics Más, o sea, contra mi Acrobatics Mi Athletics Si, o sea, tu 16 más tu habilidad de Athletics Sería 23 Ok Te les pones abajo Le envolves con tus bracitos Las dos piernas Y te parás Inclinándote hacia adelante Sentís como la misma fuerza De eso, BOOM Lo golpea contra la pared Y se cae al suelo, ahora está tirada al suelo Vamos a hacer una marquita Bien, Cal, bien, Cal Una marquita de caída Eso fue, eso fue Shudo Ahí va Bien Su velocidad es 0 Ahora En su próximo turno Puedo O sea, tendría una acción más No, esta fue tu acción Lo que hace es sustituir tu ataque Con esto Te queda la acción bonus El movimiento Y el movimiento Ah, ok, ok, ok Básicamente Yo ¿Cómo se llama? Con mucho miedo De lo que pueda llegar a pasar Ya que lo pude derribar Voy a usar Ahí te digo Voy a usar Rally Con un Dado de superioridad Voy a mirar para atrás Voy a ver a A Vainz y a Kaiden Que están bastante mal Y les va a gritar Váyanse, váyanse Y con eso vamos a ir Subir vida temporal Como diciendo Esto es culpa mía Váyanse Y va a tratar como de agarrarse al Cuervo este Y va a tener una cantidad de vida De un ground de 8 Más mi carisma Le voy a dar la vida A Kaiden No, de 8 Tres O sea que Los que yo tenía antes Se van Y ahora son estos ¿No? ¿Leons? No, se queda el más alto Ah, bien, ok Listo Bien Te vas a quedar ahí Te queda tu movimiento No, me voy a quedar arriba del tipo Bien, dale Kaiden Lo ves a Kal Kal, correte Le dice Kaiden Ay, Dios En fin Lo que iba a hacer No puede hacer Tengo este bicho acá Kal está ahí Oh Apuche La regla tuya revolotean Los cuervos están rompiendo Todo Están haciendo Se chocan con las cosas Se chocan entre ellos Los molestan Bueno, Kaiden Le grito de nuevo Kal Kal Correte Y va a intentar Pegarle al cuervo Este que tiene enfrente Con Astilla de mente Por las dudas No son tres cuervos Estos son Enjambres Muchos cuervitos Pero Está el token Para marcar que Digamos Ahí está La mayoría de los cuervos ¿Y cómo se? Se trata con un monstruo normal Ah Que Mientras más vida tengan Mejor atacan Mientras menos tengan Peor atacan Bueno Voy a intentar Pegarle A Al Pobre Que se cruce Mi camino primero Tiene que hacer una tirada Esos Bichos De Inteligencia Contra Dieciséis Bien ¿A cuál se lo tirás? Al que tengo justo enfrente A ese Perfecto, dale Falla No parece estar muy coordinado Ok Esto es un D6 Bien Esto es un D6 Y La próxima tira de salvación Que tenga este enjambre Tiene un D4 menos A su tira de desolación Perfecto Entonces entras Bien Le tirás A un grupo De búhos Que están ahí Que medio se desorientan Y caen al piso Enjambre sigue volando Sí Eso es todo lo que voy a hacer Y le voy a gritar de nuevo A Kalt Salí de arriba Del tipo Bynes Bien Bynes está muy malherido Y muy desesperado ¿Va a escapar? No En su desesperación Va a empezar a tirar fuego Para todos lados Voy a usar el rayito loco de fuego ¿El Scorching Ray? Ese mismo Son tres A quién? A Tres enjambres A los tres enjambres Dale Sí Uno cada uno Así que voy a tirar Tres de 20 El primer Es un miserable 6 Ajá Segundo Es uno Es uno cada uno Sí Uno por cada uno Por este voy a gastar la inspiración Que fue claramente Dadiño y no jugó día hoy Bien Si voy a gastar la inspiración Y voy a sacar un Dieciocho Te queda un Un poco más recente Y el tercer rayo Es un once Para todo esto Se le suma mi coso ¿No? Decime vos No sé Cerra el Cerra el Cosa Eh Pará Lo tengo en el celu Que es más fácil de leer Hasta que me cargue ahí Estoy seguro que sí O el sim dice que sí Yo le voy a creer a Paul Yo también Sí Es un spell attack Así que Ok Entonces A eso ¿Cuánto era la primera tirada? Fue once Dieciocho Y un cinco Ya no me carga la hoja Me quedó Ahí muerto Ahí está Ahí me cargo A todo eso Se le suma un siete O sea que sería Doce Dieciocho Y veinticinco Bien Conectan todos Bien Me escucho Bachi gritar en la entrevista Seré genial Y cada uno hace dos de seis de daño de fuego Bueno Vamos de a poquito Sí Por este Bien Seis Más Seis Oh Doce Ok El que sigue El que sigue es Uno Más Tres Cuatro Y el tercer rayito Hace dos Más Uno Tres Pero bueno Uno hizo doce Bien Más Lo que puedo Desde el desesperado Vainz levanta su Su llave Y empieza Y sale fuego Para todos lados Se escuchan muchos Muchos chichidos De Pequeños y grandes Júgos Que cae En el suelo Y hay olor a plumas quemadas Y carne Un poco de fuego en el dedo ¿Te queda tu acción bonus? ¿Movimiento? ¿Algo más? No, no me voy a mover Porque estoy completamente rodeado Me voy A gazapar O sea, no Pura estética Bien Ahora le toca A esta cosa Que va a intentar sacarse Acá de encima Vamos a hacer de nuevo La tirada Es tu atletismo Contra mis Espacios Se intenta levantar Y Lo volvés a tirar Lo sostenés ahí Y ahí se queda Es el turno Pero ahora le toca El enjambre Los enjambres Por las dudas Le voy a decir Que tienen la capacidad De entrar En Los cuadrados De las criaturas ¿Eh? No lo voy a hacer Porque le va a ser difícil Modular a sus criaturas Me parece Creo que las pueden modar Pero ahora están Todos cubiertos De De Búhos Cal Vos estás sosteniendo Lo y de repente Me sentís Garras Y picotazos En la espalda Te das vuelta Y hay un búho Intentando Morderte el cachete Ok Este Este es El de arriba De todo Ok ¿Sí? ¿Te das armadura? Era Trece Trece Bien Entre todo Todas las Las pequeñas punzadas Que tenés Y tirones De picotazos Hay Una Garra Que fue Un poquito Más lejos En el medio De la espalda Y la sentiste Recibiendo Un 3 de daño 3 de daño Paggins Estas armadura No te escuchamos Perdón 16 Pero si es un golpe Contundente Tengo Más 5 De armadura Por el escudo No lo es Creo Bien Totalmente Rodeado De 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 Búhos Algunos Pasan Y Te pegan Algunos Te 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 Rajuñan Al Aire Intentando Taparte La Cabeza Para Proteger Tus Ojos Sentiste Como Uno Fue Mucho Más Abajo Y Se Te Paró En El Pie Con Sus Garras Te Hizo 5 De Daño Perforante Caen ¿Te Has Armadura? Falta 16 Bien León ¿Qué? Una pregunta del chat que es muy buena ¿Los Cubos Se envenenan al picotearnos? A ver voy a leer Bueno ¿Puedes...? Igual Hoy es Pa- ¿Cuál es basinpire? Que después no lo Va A Bueno Qué ¿Por qué Conectar Fue Contacto Directo Así que yo te voy a hacer una dificultad de doce O pasar a estar envenenado La mía es once Pará, más de constitución La mía es catorce ¿Por qué? La dificultad Porque es ocho, más bonificación Ah, claro, está bien La mía es catorce Bien, entonces catorce y doce No, pará, tres es ocho Más tres, más dos Y ocho y cinco es trece El mío es trece Bien Vayan los dos El grupo de pájaros arriba de ustedes está medio cais bajo Y algunos pájaros se sostienen en el suelo como que caminan Pero eso no los detuvo a atacar, están envenenados Por las dudas, estar envenenado hace que tengan desventaja en todas las tiras de habilidad y ataques Y ahora una vez más Y ahora una vez más Cal Ok Cal va a tratar de llegar a... De hecho, ¿en qué parte estoy de este cuervo? Vos estás arriba de él En el pecho En el pecho O sea que la daga sigue estaba... La daga sigue clavada, sí La daga sigue clavada, sí Está ahí clavada Bueno Voy a intentar de nuevo agarrarla, clavarse, o sea seguir clavándosela Y mientras intento hacer eso... Le susurro... ¿Verdad que hay un mosquito acá? Un cuervo acá Un cuervo Le digo... Déjalos vivir a ellos Agarrame a mí 9 Más 7 Es 15 Es 16 16 Que de hecho es con ventaja porque está tirado Ah Pero pega Ok 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 Puedo intentar tirar para ver si saco un bait Si, si, si Que no lo saqué Eh... Ok, ok, ok Ah, perdón, tiré mal, eso Está bien Ahora sí Ah, perdón, sí Uno más cuatro, cinco Bien Ah, no te voy De nuevo, seguís haciendo fuerza con la daga Que apenas Apenas Y se Se mueve un poquito Y le decís que Que Dejen libre a tus compañeros Es un esfuerzo Para que Sagan de acá con vida ¿Funcionará? Sabemos Ahora le toca a Kayan Te odio, Leon Kayan ve que Cal sigue queriendo jugar arriba del bicho, ¿no? No parece estar jugando, pero Al vez ya lo entiende así Jajajajaja Ooooo Al está Luchando Muy, muy fuerte A ver, déjame que Quiero ver No, es que con esto dice Cinco pies Fuck Ok, no Todo lo que les quiera tirar al bicho Le va a afectar a Cal también Ok, a ver ¿Qué más puedo hacer? Ok, bueno Ya fue Van a ver algo, o no, porque están rabiados de búhos Pero van a ver algo nuevo los Bronx Nosotros también Kayden lo ve acá, al arriba del bicho Está re frustrada Se patea un par de búhos ahí Pisa un par de cabezas Odia a los pájaros, no sé si los sabían, pero los odia Y esto es canon Porque está en su vaca ¿Es verdad? De repente De repente Cierra las manos con mucha fuerza Hace un pie para atrás Como que apunta Sus dedos en forma de garras hacia abajo Tira hacia arriba Y intenta abrir Y adelante de ella se va a hacer una fisura En el aire Negra Y de esa fisura van a empezar a salir Unas manos esqueléticas Feas Grandes Y de repente esas manos van a estar cubiertas De una armadura Y una figura toda encorvada Y encapuchada Altísima Con una espada muy afilada Va a salir Justo Frente al bicho Al lado de Cal ¿Qué hiciste? Invoqué A mi engendro de sombras Te pasé hace un montón el token No sé si lo tendrás Pero Creo que lo subí Bien O no lo subí Ok Bueno, mientras si querés leo Dice que Cuando lo casteo Elijo una emoción Si furia Desesperación O miedo Lo que voy a elegir Es Desesperación Y Dice que Bla, bla, bla Es un aliado mío y de mis amigos Y compartimos iniciativa Pero tiene turno inmediatamente después que yo Después que vos Dice mis órdenes Ok Si Si no le digo nada Usa la acción esquivar Vos tenés que usar una acción ¿Qué? No No tengo que usar una acción para darle una orden Ok Esa es mi acción Y yo me voy a quedar ahí Y ahora sigue Este engendro de sombras Y vos tenés que usar una acción bonus Para darle órdenes Me dijiste No No Dice Obedece tus órdenes verbales Ah, ok Si no le decís nada Usa la acción esquivar Lo que yo tengo que hacer Es mantener la concentración Hasta una hora dura Ok Aparece ahí Enfrente a El monstruo Alrededor de él Hace mucho frío Y yo Kanen le va a decir Que avance El bicho este O sea Apareció justo ahí al lado No sé si tiene tokencito Todavía Sí, 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 está Ahí te doy el control Ah, bien No lo veo ¿Qué le vas a decir? Yo no veo los tokens de nadie ¿No? Es cierto Están abajo de los búhos Y le voy a decir Que haga Un melee Weapon attack Bueno Un ataque melee Con la espada ¿Qué? Que usa Mi spell attack modifier Para pegar Y solamente alcanzaba Un objetivo Bueno Mi spell attack modifier ¿Acá? Mi attack modifier Hace un ataque de hechizo Este caballero son Oh, cool De hecho es con ventaja Acá en el piso Oh Ok Nada, bueno Era Quince más Eh ¿Dónde está mi spell attack modifier? ¿Más 8 es? Uh-huh Puede ser Cool Bueno Y esto es Tiene una espada Dijiste Tiene una espada Uno de 12 Más 3 Más O sea El de 12 Más 3 Va a ser Daño cortante Y el spell level De daño de frío Mi spell level es Dejame que me fije 3 Así que son 3 de daño de frío Ok Y tengo que tirar el de 12 El de 12 ¿Dónde está? El de 12 Acá Oh 7 Más 6 sería ¿Cuál? No 7 más 3 es de daño cortante Y 3 de frío Y 3 es de 3 de frío Perfecto Bien Este Este ser Que apareció De esta grieta En el espacio Camina hacia el monstruo Levanta su Su espada Y la clava Y la clava fuerte En uno de los lados De este monstruo Eh Esto Serían Dijiste 3 de frío Y 13 de cortante ¿Verdad? 10 10 de cortante Bien Está bien Y ahora le toca A Baggins Que acaba de ver esto No te escuchamos Cierto Me boteo Eh Yo estoy Completamente Cubierto Por esta Eh Por este Enjambre De Ahí está Pero si Estás totalmente Envuelto Si me muevo Me genera un ataque De oportunidad O se mueven Conmigo Es ataque De oportunidad Qué complicado Tengo Voy a intentar Pegarle a los Cuervos que tengo Encima Con Impact Truero Eh Shocking Grasp Me olvidé el nombre De español Agarra el electricizante Agarra el electricizante Ahí está Ahí va Me gusta más Impact Truero Vale ¿Es una tira de ataque De hechizo? Eh Sí No tiene No puede estar Armadura De mental No No lo lamento No perdí nada Preguntando 17 Más Me olvidé Cuánto tenía Y tarda Mucho En cargar Igual Si te pega Sí Listo Esto hace 2 de 8 Dale Porque aumenta Con mi nivel Oh Ah es verdad Ya son nivel 6 Mejoran Alejandre Dale Mejoran el nivel 5 Leo Ah mira El primero hace 5 Más 4 9 de daño Eléctrico Sí Eléctrico Y Y 9 de gestión total Sí Pero son tipo volador Y tipo volador Es débil Contra eléctrico Así que supongo Que va a ser Super efectiva Le va a hacer más daño Mirá Así que Sospecho que los grum También son tipo Tipo de agua ¿No? No Son tipo tierra Ah son tipo tierra Está bien Reciben más de agua Son tipo pantana Son tipo pantana Yo soy tipo persona humana Yo soy agua tierra Buggins levanta su llave Y Y Ectrifica a un par De búhos Que están ahí atacándolo Te queda tu Acción bonus Movimiento ¿Vas a hacer algo? No No Si me muevo Me pegan y no tengo Acción bonus Ese fue El turno de Buggins Y ahora le toca Al monstruo Que va a intentar Una vez más Levantarse De nuevo Cal ¿Vas a sostener? Sí Le mando un momento Bien Te pone una mano En la cara Y te empuja Así Te levanta Y dice No Y una vez más Te mira a los ojos Y un humo blanco Se le pone En el centro de ellos Haceme una tirada De inteligencia 18 Por momentos Se te superponen Las imágenes Con los que habías visto Antes Pero Te concentrás Y te mantenés En la casa Bien calcito Bien calcito Y ahora le tocan A los búhos Los que atacan A la cal Cuántas armaduras Me dijiste Tenías 13 Picotazos Y garras Uno de daño Buggins Sí ¿Tú has armaduras? ¿Tecan a mí? 16 Con tu llave Lográs Detener las garras Y los picotazos Te rasgan un poco Los objetos Y la ropa Que tenés Pero nada más Y caigan Casi armaduras 16 Bien Recibís Un montón de picotazos En la espalda Y en la oreja Y en el pelo Tres de daño Ah bueno Mi pelo Cal Cal Va a tratar De derribarlo De nuevo Bueno Al Al grito De ¡Síganle pegando! Y le voy a tirar Rally A Kaiden De nuevo Recuerden que Pierden los puntos De golpe temporales ¿Eh? Ah ¡Sí! Perdón 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 Son los primeros Que pierden Ok 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 ¿No se stackean? No Ah No 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 Volvemos Atrás Menos vida Eh Voy a dejar Activo El Era Este El ataque De maniobra Que es A ver Bien Bueno No Voy a tratar De derribarlo Bueno Dale Ah Como un 14 No Perdón 11 Porque es 4 Nosotros Te sostiene Te agarra Y te empuja A vos Y te caes Al suelo Levantarse Levantarse Te cuesta La mitad De tu movimiento Ok Voy a levantar Y voy a Usarse Un Aire Para curarme Un D10 Más Mi nivel De Luchador Vale Es un Eh Tu Y Como Men Eh Serían Unos 10 Bueno Eso te los curas Directamente Si Y bueno Ahí termina Mi Aiden Ok Yo me voy a mover Por acá Ahí Bien Y Veo que Calcha No está Arriba De Del Búho Este Hombre Búho Y Y bueno Me voy a arriesgar Y Voy a tirarle Relámpago Cuando Cuando te Te vas a Posicionar El Enjambre De Búho Tres de Daño Ok Tienes Cortes Y Por todos Lados No Vas a Far Igual El Hombre Búho Tiene que Hacer una Tirada De Salvación De Destreza Para que Mientras Contanos Bien Cae Se asoma De atrás De Su nuevo amigo De sombras Para apuntarle Solo Al búho Extiende las manos Como una vez hizo Para incendiar El barco De garra de fuego Y Está Haciendo Mucha Fuerza Interna Para que Para que Pegue Para que Pegue Está Cerrando Hasta Los ojos Con mucha Fuerza Y Bueno Empiezan A chisporrotear Rayitos Entre sus Manos Bien Le da El daño Si Pasó Si 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 Le da El daño Lo Recibe El daño De la mitad ¿O no? Déjame Que leo Si Falla Recibe Tantos Puntos Si Tiene Éxito De la mitad Bien O sea Que tuvo Éxito El maldito Bastardo Tira El daño Bueno Cuántos Son Son Ocho De seis Tirarlos Todos Juntos Esto Es Diez Catorce Dieciséis Dieciocho Veintiuno De daño De relámpago Bien Veintiuno Daño De relámpago Qué lindo Tirar tantos dados Extraño Eso Extraño Tener que pedir Prestado dado Porque no me alcanza Para que eso Sale Una explosión De sonido Pum Y durante Un instante La casa Entera Se ilumina De blanco Azul Y Se escucha Un segundo Golpe Que es El monstruo Impactando Contra la pared De atrás Son Cien Cien pies Si 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 El rayo Cruza Todo Cae Totalmente Electrificado La mandíbula Se cae Para un lado Del pico Para el otro Los ojos Quedan Desorbitados Tiene un Agujero negro En el pecho Que todavía Omea Con ese ruido También Escapándose Como pueden Medio a los golpes Por todos lados Los búhos Empiezan a irse Del lugar Ustedes quedan De repente De un momento Para el otro En silencio Absoluto Los únicos ruidos Que se escuchan En la casa Los únicos ruidos Que se escuchan En la casa Son Alguna que otra Chuchería Todavía cayendo O ustedes mismos Caminando ahí Rechinando Entre las maderas Lo primero Que va a hacer Caen Sin fijarse En nada Es Donde está El cuenco Este Que está Borroteando El cuenco Bueno Tirabas Una tirada De percepción Oh Shit Oh Percepción Eso es un once Once Un desastre La casa Pero nada El resto Cal se acerca Primero mira para atrás Y pregunta ¿Están todos bien? Medio como Perdido Baggins Está muy malherido Cal Voy a Bueno Voy a Buscar mi daga Y se va a acercar Al hombre cuervo Justamente A buscar su daga Bien Yo Lo primero Que quiero hacer yo Es Cast Es tirarme El curar heridas Hacelo Quedé en 7 de vida Yo man 7 Era Un de 8 Más 7 Sí Estaba portiando Un de 20 Ay que viene Un 15 Tal Te acercás Hasta El cuerpo Este Oso Que está tirado Contra la pared Medio de estar talado Y vos ves Que el mango De la daga Que está Quedado en el pecho Está Está humeando Considerás que tal vez El rayo le entró A la daga Y como la daga Ya estaba adentro Hizo conexión Ah Mirá Muy bien Muy bien Retirás la daga Intento sacar la daga La daga está caliente Y a medida que la sacás Se empieza a extender El líquido este negro Como que Todavía conectado del pecho Se estira Como si fuera un slime Lo sacudo No parece irse Queda medio atada La daga Creo que acabo de perder Una daga Fija eso Debe ser un asco Bueno pero Creo que Creo que fue una especie De pararrayo Por eso Le explotó el pecho A Kaiden le brillan los ojos Kaiden es brillante Es algo que podemos Empezar a implementar De ahora Me parece brillante A ver Combatir buhos Si No No Clavar dagas Ah Clavar dagas Después tiran la electricidad Pero Ya perdí una Mira lo que es esto Vamos a ver Cuchillos de cocina Bueno Ayúdanme a buscar Ese cuenco Tenemos que encontrar eso Y tenemos que irnos de acá Bueno Baggins Este es muy 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 súper curioso Quiere saber Todo lo que está a su alrededor Maldito Baggins Se ponen a buscar Entre todos Si Tiren Hagan una tirada Con ventaja Eh Yo ya tiré Chicos Tiren uno De ustedes Que era mejor que a mi Bien 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 A pesar del desastre Que es la casa Pueden Ficar Qué cosas vieron De qué lado De la casa Y Corrieron vidrios Y demás Todas las cosas rotas Que encontramos Detrás de 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 una silla caída Ven el cuenco Este Que estaba burbujeando ¿Quién lo agarra? Yo No Estirar Estirar la mano Hacia Hacia este La pequeña cerámica De marrón oscuro Y cuando podés ver El interior Ya no hay ningún líquido Pero si hay una marca Es como una marca circular Similar a la que el otro Tenía en la mano Pero Ni bien Identificás todo Lees que ahí En el centro Este símbolo Que parecen Burbujas Y Ondas de agua En el centro Está escrito en Grung Nombre de Cal Quiero usar Todo el conocimiento Que yo pueda tener De religión Para saber Si esto es algo bueno Si es algo malo Las consecuencias Posibles De todas estas acciones Y cómo va a repercutir Todo esto En 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 el gran babas Y nosotros O sea Si el dedo Si el cielo se va a abrir Y el dedo del gran babas Va a venir Y nos va a aplastar Básicamente Bien Bueno Vas a concentrar fuerte Para Tirar religión Mientras Vagy Piensa eso Se acerca a Cal Y le pregunta ¿Y? ¿Está mi ojo ahí? Y se Medio como que se asoma Veinte total Veinte total Bien Vos que te vas a concentrar Un ratito Para Para Todas las posibilidades Que se te puedan ocurrir Mientras tanto Los demás Nada Yo también me iba a acercar Ahí A ver Que estaban haciendo Si lo habían encontrado Y cuando veo Que está vacío Lo miraba Y lo miré Acá Creo que Entiendo Lo que significa El símbolo Pero No es lo mismo Que decir Que comprendo Lo que implica Y ustedes parecen Muy preocupados Cuando este Sujeto Mencionó A este otro Ser Hayden El gran babas No es Un sujeto No, no Hablaba del búho El gran babas Es el otro ser El gran Babas Era Hablaba A través De esta persona Ajá ¿Y qué es para ustedes? Puede no ser nadie Como puede haber sido Un sumo sacerdote Del gran babas Las designias Del gran babas Son misteriosas El pajarraco Que se está chamuscando Ahí No me importa En absoluto Excepto su cabeza Babins Hablo del gran babas ¿Qué es para ustedes? Cal También A ti te pregunto Creo que Es una especie De Dios Que representa Cosas Religiosas Una especie De Esto es nuevo Sabía que ustedes Eran fieles Seguidores De algún tipo De Dios No es tanto Una Lealtad Sino Un Temor Ustedes le tienen miedo Este Babas Es un temor Reverencial Si uno se Porta bien No te debería Pasar nada Si se hacen Sacrificios No debería Pasar nada Si uno En contra De los designios Del gran babas Pueden pasar cosas Al menos Eso es lo que Nos han enseñado Desde chicos Ustedes le tienen miedo Este ser reverencial Y Cal Hizo Hizo esta especie De contrato Con este ser Y usaron sangre Marala Para hacer ese contrato Les quiero decir algo Esto no tiene que salir De acá No se puede enterar Mi familia De que pasó esto Porque Ya no va a ser Solo Tessi Un Marala Esto va a ser De toda la familia Marala Y ven que caen Y empiezan a caminar En círculos Alrededor de ustedes Una Otra pregunta ¿Ustedes Veneran a este dios O les da igual? Yo nunca fui De seguir mucho Los rituales Hacia el gran babas Porque estuve Más dedicado A mis estudios Cal Pero como comunidad Lo veneramos De una manera Vamos a decir Respetuosa Y obligada Y ahora que dejaron Esa comunidad También No nos nunca deja El gran babas O creo que El gran babas Nunca te deja Porque Baguin Se metió En medio de mi Antes de que pudiera Tirarle un relámpago Estaba dispuesta A proteger A esta criatura Es que te he perdido El nombre De gran babas Les voy a contar Algo de mi familia Grungs Y también pido Que quede En este cochino Pantano Están a escuchar Ruidos de búhos De nuevo Fuera Y notan que Ok Ok ¿Nos cuentas de camino? Sí Antes Cal Necesitamos la cabeza De esa cosa ¿Por qué? La cabeza De ese Hombre búho Sí Mientras volvemos Les cuento Lo que Tengo pensado Ok Me acerco Agarro el hacha De manga corta De manga Y empiezo Vas a golpear Es re duro Te cuesta un montón Vas a estar un rato largo No es que no vas a poder Pero cada golpe Hace salpicar un poquito más Lo mando a mi amigo A que lo ayude Bien De entre los dos Le empiezan a dar Este caballero de sombra Mientras tanto Baggins Como vos bien dijiste Nunca le prestaste Mucha atención A los Rituales Y demás Pero sabés que Los grooms Que sí lo hacían Y sobre todo La gente que practicaba La religión La gente que llevaba a cabo Los rituales Y sacrificios Tenía Cierto De hecho Eran considerados Entre toda la jungla Un color superior Por más de que no lo sean Y Si bien Buscaban Adeptos Que los Ayuden a continuar Esta situación Rara vez Elegían a alguien Porque se sospechaba Que el Gran Vagas Elegía Si esta criatura Es quien dice ser Y si es verdad Que está con el Gran Vagas Es probable Que el Gran Vagas La haya elegido Y ahora Un ritual Hizo Porque le sacó Algo a Kal Y algo a Kaiden Y se lo entregó Así que pues Posible Mientras Max Está Ehh Achando la cabeza Yo voy a ver Si encuentro Algún Libro Religioso O algo parecido Cerca No me voy a poner A leerlos Si me voy a revisar Si parece religioso Lo agarro Me lo llevo Y después lo veo Tranquilo Te pones a revisar Alrededor Escuchan los animalitos De todas maneras Haciendo eco Entre Pantanas Y chapoteos En el agua Terminan de cortar No hay ningún libro No hay ningún libro En la casa No hay nada Anotado Son chucherías Y demás Que ahora está Hecho todo un desastre Tienen la cabeza Enorme De este De este coso La mandíbula Le cae Pero el pico Está quieto Agarro mi capa Y envuelvo la cabeza Y se la doy a Kal ¿A un día le vas a lavar esa capa? Y ahí Cuando le estás entregando la La cabeza Notás que En su cinturón Kal Tiene una cimitarra negra En la noche ¿Kal eso es nuevo? Eh ¿Qué causa? La cabeza No Lo que tenés No No Eso ya sé La Espada Que tenés ¿Qué espada? Mi espada Está Mirá tu cinturón Kal ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una cimitarra Que Parece de metal Pero La superficie También Tiene pequeñas ondas Si de agua se tratase Pero La hoja es negra Y oscura El mango está elaborado Y Parece Parece hecho Para tus dedos No para Como el resto De las De las espadas Que Es para una mano Con muchos más dedos Y finitos No Esta parece hecha Para vos Vos la ves Te das cuenta Es tuya Es ese Es como si alguien Hubiese Entrado a mi cabeza Y hubiese diseñado La espada Perfecta Es como si Un ritual Hubiera tenido éxito Y te hubieran regalado Una espada Ser En fin Creo que tenemos Que irnos de acá Volvamos al barco Y veo Y veo que Que hay cosas Especiales Esa espada Y Y Ustedes me tienen que decir Si están a favor De ese gran babazo Si no están a favor De ese gran babazo Porque creo que va a ser Muy importante A partir de ahora Dado Ese regalo Que tiene Kal En la cintura Mientras dice eso Kal agarra La cimitarra Y como que Las empieza a mirar De cerca Agarrar Sentís el peso De la cimitarra Y es casi Se siente Digamos Como si fuera Brazo más Para vos Hay algo Muy cómodo En esta cimitarra Apaga el ruido También del pantano ¿Se escuchan? En la distancia Lo que si notas Cuando miras el pomo Que entre tu mano Y las decoraciones Del pomo Se forma el mismo Círculo Que viste en el cuenco Y tu nombre Kal Tiene mi nombre Este es hermoso ¿No? El nombre está en tu mano Primo No estaba tu nombre En tu mano antes Bueno No Es increíble Bien ¿No? Es increíble Las palabras muy lindas ¿Escuchas? Primo No, no, no 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 es el momento Ni el lugar Cuando decís eso Cuando decís eso Una burbuja de agua Grande explota afuera Creo que me escuchó Sí, Kal ¿Querés que nos mate A todos tu amigo El Gran Babas? ¿O querés que volvamos Al barco seguro? Volvamos Pero creo que el Gran Babas Ahora es mi amigo ¿No? No creo Porque mataste conmigo A uno de sus amigos Budos Y antes querías que nos escaparamos Baggins y yo Así que creo que ahora lo mejor es volver Vamos Volvamos Pero yo creo que el Gran Babas va a entender Porque matamos a Es un dios Dudo que entienda algo De lo que pasa acá Mientras estamos hablando Caminamos fácil Se alejan de la casa Y conforme empiezan a alejarse del lugar Ven que No era de noche Estaba simplemente muy oscurecido Por todos los árboles que tienen el lugar Que parecían todavía como Más inclinados hacia la casa El pantano alrededor de ustedes No es tan amigable como Parece Es sospechoso Misterioso Y cada vez que están cerca de algo Mirar a Un río Un lago Un charco incluso Ven burbujitas que le salen de adentro ¿Qué van a hacer? Caminar lo más rápido posible Hasta el nube solitaria Sí, yo me quedo al lado de los Grunks Con el tipo tras nuestro ¿Cuánto dura el de las sombras? Era una hora Nadie le dijo nada de las sombras No, no estoy Kaiden está pensando en otras cosas No está esperando que le digan Sí, una hora El caballero este Camina al lado de Kaiden No se escuche Me va como silencioso Flota al lado de Kaiden Quiero que me hagan una tirada de Supervivencia Una sola Comió no cuenta el chico La tiró Guay Y sí Terea 12 Parece que Kale está dirigiendo la Comitiva Ya lo hizo antes Y lo hizo muy bien Para llegar hasta acá Pero un rato después Se dan cuenta que ya Estuvieron mucho más tiempo acá Del que habían pasado No conocen dónde están No están cambiando en cielo Pero el pantano parece cambiar Los árboles se desplazan lentamente Hacia los lados No se balancean Se mueven enteros Casi imperceptibles Pero ustedes les prestan Que se dan cuenta Que están totalmente Ustedes notan lo mismo Que yo Pensé que estaba emocionado Después el de las sombras Pasó un rato largo Ok Ok Saco el mapa Mágico Que tengo Y lo miro Lo abrís Y en el momento Que lo abre Todos ven como Las diferentes Manchas de niebla Que a su alrededor Que salen del suelo O en buenos árboles Se tornan oscuras Y en el mapa vos ves La niebla negra Posándose sobre el pantano Que están Y sobre Gakshakot Ok Junks Les muestro Esto es Una conexión Entre acá y acá No se Si Si No creo que sea nada bueno Ustedes dicen que hay un portal En este Pantano Hacia Gakshakot Y Kader empieza a mirar Hacia todos lados Kader va a tratar de hacer Un poco de memoria Hacer historia Y Va a intentar recordar Si en algún momento Algún general O Gente De elite Mencionó Un portal Hace una tira de inteligencia Son inteligencia 17 17 Vos estás totalmente seguro De que Si bien Hay magia Entre los grunks En ningún momento Se habló de portales Ok Yo no recuerdo Ninguna vez Que algún Brujo O Mago Haya mencionado Algún portal Tampoco Que conozco tantos Pero He escuchado Varias cosas Importantes Y de esto No he escuchado Nada No sé No sé si será Un portal Pero Si hay una Influencia Mágica Sobre Gal Shacot Es el Gran Babas Y si aparece acá Puede ser que Él nos esté mirando Y sea la niebla oscura Que está a nuestro alrededor Hermoso Que intente hablar Con el Gran Babas Ya hiciste un montón De cosas Sin preguntarnos Kale Por eso pregunto Ya es tarde Estamos hasta el cuello Tengo una cimitarra Con mi no Es así Si Es muy probable Que esta cimitarra Este Tenga un precio Con tu alma Y no en el buen sentido Bueno Pero quizás Puede usar estos poderes Para hacer el bien Si He escuchado eso Muchas veces Yo creo que Eh Mmm Quiero que Todos me hagan A tirar de esa razón León ¿Por qué nos haces Estas cosas? Ay Dios Voy a tirar Pero no me acuerdo Cuanto tengo Constitución Trece Bueno Voy a decir Que poco Podría haber sido Peor Creo que tenía Un dos En Constitución Trece Cuatro Quiero verte la cara Quiero ver si te estás riendo Quiero verte la cara Quiero verte la cara Se te riendo Creo que Podemos intentar Movernos Lo más lejos posible Voy a intentar Ver si el mapa Me lleva a algún lado Pero lo dudo Y voy a intentar A ver si reconozco Algún camino En el mapa O algo Pegas una tirada Arcana Por favor Arcana No me falles ahora Trece Veinticuatro Bien Bien Estás a leer el mapa Si Y te va a distinguir Al contra de la niebla Que ves ahí Y la que tenés alrededor Hay un momento Que descifras algo Lo entendés Como funciona Y casi en un parpadeo Otras nieblas Aparecen en el mapa Solo para vos Se apagan en ese mismo momento De otros colores Pero ahí ves Pero ahí ves Que adelante tuyo Niebla Se abre en un caminito Muy muy angosto Pero que onda Grunkz Creo que es por ahí Y Kaiden ¿Kaiden va? ¿Kaiden? Ok, vamos Ustedes la ven a Kaiden Meterse en la niebla A todo esto Lo ven a Baggins Un poquito más Pálido Que de costumbre Tiene Está como Y Y el azul Es un poquito Más clarito No te un poco Caís bajo Baggins ¿Estás bien? Estoy muy cansado ¿Qué sentís? Además de cansancio Siento como Si alguien me hubiese Dado un garrazo En el estómago Y me lo pude curar Apenas ¡Guau! Yo puedo relacionarme Con eso ¡Qué útil! Es bueno ver Que tenemos tantas cosas En común Además del sarcasmo Sí Bueno, pero Debemos seguir adelante Sí, yo Creo que Con un poco de descanso Bien Les siguen el camino De Les indica Kaede Y eventualmente Llegan a Una Imagen que De alguna manera Ya conocen Hay una Una gran placa De metal En el suelo Que brilla Y está toda Cubierta por moho Pero ese pedazo De metal Brilla Bien Bien fuerte Y no hay mucha luz Alrededor de esta De este montículo Hay pasos De botas Pesadas Dejando un pequeño Rastro Y más adelante Bracónio Muy Muy delgado ¿Qué? Ah Sí Me acuerdo esta Playa ¿Qué? Esto no es Donde nos peleamos Y Manrel Y el Traconido Que nos llegamos A tiempo Pero Un humano Estoy cansado Pero Pero La placa Estoy cansado Cal Dame la cabeza ¿Podés ayudarlo A Baggins? Yo sostengo Esta cosa Sí Todo Y con la otra Mano cierro El mapa Y me lo guardo Lo tocas Lo agarrás A Baggins Instantáneamente Sentís Que está Que está Mucho más caliente Que costó Está levantando Temper Baggins No tienes calor Y está seco Está sequito Creo que Vamos a tener que buscar Un poco de agua Pero ¿Dónde Pero ¿Dónde Estamos? O sea Ahí Dejo la cabeza En el piso Y Me arrodillo Y vuelvo a sacar el mapa Para ver si Si ese caminito Sigue hacia un lado El mapa no muestra Más nada Que Veo Alguna Agua Charco Sí Está en el pantano Hay agua por todos lados Ah ok 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 Bueno me acerco Podés tirarlo a Baggins Tipo Me costaba Y va a estar en agua No Me acerco No 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 ¿Por qué? Estaba tirado así Tipo con una pelota de básquet Bueno Lo agarro Y me acerco Me acerco al agua Y me veo como que lo mojo Digo Baggins Vamos Recuperate Ya se ve un poquito bien Pero Realmente necesitas estar Descansando en un lugar cómodo Quiero ir a mi casa Pero sí No creo que No creo que encontremos el camino De esta manera Mientras Cal está con Baggins Me acerco a la placa Y Sin pisarla Y a Al draconio este Para Mirarlos Tapaca Villa Cuando estás de cerca Notas que es de una armadura Si Y el draconio está ahí muerto En la mano Tiene Algo parecido Un pedazo de roca Un trozo de algo ¿La armadura tiene alguna inscripción? ¿Qué? ¿La armadura tiene alguna inscripción? Parece que tiene algo escrito ¿Te vas a acercar a leer? Me voy a alejar Toooo De lo que puedo Y con mano de mago Voy a Estirar Y tocar la piedra Que tiene El draconio ¿Vas a hacer la piedra? Y no hace nada Cuando la toque La tiro Empujas un poquito Y rueda La mano del draconio Se queda en el mismo lugar Está con los ojos abiertos Mucho tiempo Agarro esa piedra Y la tiro en armadura Bien Y la hacen armadura ¿Pasa algo? Hace ruidito Me acerco a los bruns ¿Cómo se siente? Vaggins ¿Vaggins? ¿Cómo estás? Creo que me gustaría aprender a andar a caballo Están animales Están animales Muy Mieles No creo que no No Quédate un poco aquí Vaggins Míralo Kaden Y voy a tratar Cal va a intentar Tirar medicina Tirar medicina Para recordar Si ve algún tipo de alga O algo por el estilo En el pantano Que puede ser curativa Para grunks Naturaleza sería Naturaleza o medicina Vos podés elegir Pero digamos Esa medicina Ay nooo A ver Nature Es lo mismo Siete Siete No ¿Estás seguro? Si fuera Si fuera del pantano De tu casa Podrías encontrarla Simple Andás a ver Que le pasó Capaz que Alguna enfermedad De un pájaro Tiene Claro Bueno Y me vuelvo Vaggins Voy a tener que revisar Tu cuerpo Puedo tirar medicina Para ver si le encuentro Alguna herida Tipo putrefacta Dale Doce Bien No tenés que buscar mucho Tiene un montón de heridas Que están expuestas Y De hecho Gracias a vos Ahora están mojados Con agua de pantano Pero esto no sería Algo complicado Para los grunks Tu verían no ser más Ahora con sanguíbalas Claro Pero si encontrás Un pequeño agujerito Entre el cuerpo De Vaggins Que tiene mosquito Que están ahí Bueno En la espalda Estás muy bien Vaggins Estás muy bien Tienes pocas heridas Gracias Gracias Cállenlo Mira como Vas a tener que Respirar Profundo Porque Tengo que Limpiarte una herida ¿Si? No No tenés nariz No tenés nariz No tenés nariz Voy a agarrar un pedazo Un pedazo de alga Y le voy a limpiar Esa herida Dale Te duele muchísimo 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 Necesito que me hagas Una tirada de salud De Constitución Sería Vaggins 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 Ay, que bien Si se te cayó encima Mi próximo personal Lo trato de cachetear Para ver si se despertaba No No, no, no No creo que funcione Cal Necesita Medicina De verdad No Un par de dedos Hacen la herida Con agua de pantalla Ok Tenemos que intentar Salir de este lugar Para llevarlo a Vaggins Al barco O al pueblo O a algún lado Eh Como Agarro la de nula Agarro la cabeza Bien La bolsa de papas Frente de ustedes Lo mismo La roca ahí Suelta a un costado Esta cosa Esta placa de metal Compierta de mo Oye El Tacónido muerto Eh Toqué Le tiré la piedra A esa placa Y no pasó nada También Le saqué la piedra Al draconido Y no pasó nada Pero No me gustaría Poner la pata ahí Puedo intentar Acercarme Para ver qué dice Bueno Pero creo Creo que Por lo menos Vaggins Ahora no va a saltar En la trampa Sí Eso es verdad No me merece El estilo Eh Bueno Cadín va a rodear La placa Para leer Desde lo más lejos Que pueda Tiene muy buena visión No sé si lo dije Lo que dice La placa Bien Empiezas a leer Está escrita en infernal Y El mensaje ¿Vos hablás infernal? Sí Bien Empiezas a entender Parece ser Una Una suerte De Cerradura Que cuando Terminas de leerla El mensaje Explica Sobre abrir esto Y Hace una Trasalación de estrés ¿Qué? Ay Fuck Ok Podría haber sido Mucho peor Eh ¿Qué? Destreza 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 Esto es 15 Bien Alcanzaste a correr Rápidamente tu pie Y ves como una mano Esquelética Se extiende De la montaña De Mo Con un Guantelete De metal También Similar al de esta Coraza Brillando plateado Y ahora Distinguís el montículo Este Guerrero esqueleto Enorme Que ya se enfrentaron Una vez Uno similar Se levanta ¿Qué van a hacer? Ok Cal Corremos para otro lado ¿Para dónde? Vamos a enfrentarnos A este tipo de nuevo Intento seguir La misma ruta Que había visto Que tenía el mapa La niebla Esta clarita Con el El camino finito Bien Dejan atrás todo Mientras el esqueleto Se levanta Sí ¿Sí? Empiezan a correr Con Con Pagins encima Hacenme una tirada Desde supervivencia Caigan Tengo la costumbre De Mutiarme Supervivencia Esto fue muy de pedo 18 Bien Empezás a correr Por una parte Del terreno Más sólida Pero Cal Pisa el mismo barro Y se hunde Y de repente No está Está hundido en el agua Y atrás tuyo Se escuchan Los pasos Pesados del esqueleto Y lo ves Lo veo a Cal Cal está en el agua Pero él respira Bajo el agua Así que cuando te das vuelta Está ahí Sigue avanzando Como nadando ¿Puede avanzar? Sí Pero está sumergido El esqueleto Está todo cubierto De barro Y plantas Y mugre Y tiene Sus garras Que se estén adelante Cada paso queda Como intentando Empujarse Le tiro Estasis momentáneo Para que no se mueva más ¿Te quedaban algunas? Porque habías usado Para la criatura Sí Hace usado dos Usé una No Usé cambio crónico Para la criatura Usé cambio crónico Para que tirara de nuevo No tengo más de eso Y usé un estasis momentáneo Para la criatura Y son cinco Por mi modificador De inteligencia Ah, ok, ok Tengo que tirar Una dificultad Eh Acá me quede Me fijo Tirada de resolución De constitución Eh Mi dificultad es 16 Bien Eh ¿Qué le sucede si falla? Porque lo hizo Ah, bien Bien Se Queda encerrada En un campo de energía máxima Mágica Hasta que termine el turno O hasta que tome daño Está incapacitada Y no tiene velocidad Se queda quieto El enorme excreto Es mucho más alto Que las personas que viven antes Recuerden que Esta cosa Revolvió a Manrell Y le rompió la espalda Solo con su fuerza Y se queda quieto Mientras tanto Lo agarrás Y lo tenés quieto ahí Mientras tanto Abajo del agua ¿Cal? Sí ¿Notás el cambio de temperatura? El agua de este pantano Debería estar A una temperatura cálida Pero vos la sentís fría Y rápidamente Baja todavía más La temperatura Y se vuelve muy oscura Vos estás casi En la superficie del agua Pero ahora La luz desaparece Como si te estuvieras Sumergiendo al fondo del mar Un ojo se abre Frente a vos Gigante Enorme Pelado Babas La pupila Está hecha En forma de cruz Y todo el color Alrededor de él Parece un torbellino Arriba de este ojo Se abre uno más chiquito Con el mismo formato Una boca con enormes dientes Se abre Se abre Se abre Se dice ¿Tú quién eres? Se acerca hacia vos Y lo ves Ahí cuando Cuando estás más de cerca Parece recibir luz Y le ves el El resto del rostro Que Parece un gran pescado Una criatura submarina La piel es Si bien es Viscosa Y parece suave Está llena de cicatrices Y tiene armas clavadas A su alrededor Parece que se mueven cosas ¿Grambabas? El tentáculo negro Se extiende hacia arriba Y vuelve Se desenvuelve Frente tuyo Y te entrega La piedra Que dejaron atrás ¿Qué es esto? Y desaparece Y de repente Vos Salís para arriba Como Muy muy rápido Desde el agua Y de repente Estás En el agua Del pantano Todavía Te asomas Y Kaiden está ahí Sosteniendo el esqueleto Kaiden Tengo una piedra Movete de ahí Que tenemos que correr De esta cosa ¿Dónde estabas? Es una historia Media corta y larga Creo que me di con el ¿Podés correr Si tener a Baggins Y contármela Mientras corremos? Genial Bien Empiezan a correr Y de a poco Con la guía de Kaiden Y la desesperación De los dos Salen Del pantano Están En las afueras Del pantano Cerca de la casa Del artífice Y también cerca Del pueblo Bueno Creo que había El Gran Babas Eso Eso no Debe ser bueno Me dio esto Y se lo muestro Se extiende la piedra Que vos le habías Dejado al esqueleto Ahora la ves en detalle Y está tallada Tiene unos motivos Parecen animalísticos Deberías Verla en detalle En un bar más tranquilo Sin un Compañero Casi muerto Al hombro ¿No? Ay, no Cal Estamos cerca De la casa Del artífice Y querés intentar Ver si lo puede Curar a Vines Yo no puedo pasar Si Vamos Vamos Yo Yo te espero acá Ok Por las dudas Podrías esperar abajo Sí Me quedé Me quedé abajo Bien, bien Corren Una vez más De la casa Del artífice Se encuentran El mismo Búho mecánico Que está ahí Parado En un rincón Y la casa Se mantiene En el mismo Estado Que la dejaron Ok Yo me saco Las armas Que en realidad Creo que es Una espada corta Y una Y un hacha La cimitarra Y la cimitarra Uy, la cimitarra La puedo dejar No la quiero dejar Bueno Y le saco Le saco Cualquier arma Que pueda llegar A tener Vines Y subo ¿Dejás la cimitarra? No ¿No dejás la cimitarra? No dejo la cimitarra ¿Subís? Sí Y recordemos Que los escalones Hacían como un pequeño peso Como si se tuvieran sostenido por Por resortes Y empezás Das unos pasos hacia arriba Y necesito que hagas una tirada de destreza De salvación No Por dios Diez Bien Que mala leche Das unos pasos hacia arriba Cargándolo a Baggins Y todos los escalones Se ponen inclinados Como si fuera un togán Y te caes hacia abajo Le toco Toco el timbre Como me había tocado Baggins Se escucha Que sale la puertita Le soman unos ojos Por el borde Ey Barrin Barrins Era, ¿no? Barrin Barrin ¿Cómo va? Necesito que Ayudes a mi primo Está muy mal herido Dejen las armas Y Los libros De Ahí conmigo Tiene un arma Ahí Le soma la manito No puedo ¿Querés dejarla? Caiden extiende mano de mago Bueno Toma Y la deja lejos Ahora sí puedo subir Bueno Y subo Bien Entrás una vez más La casa de Larrin El artífice Todas las chucherías Ayer Lo que sí notás ahora Es que Está todo mucho Más ordenado Y en la mesa Hay dos cajas Grandes De unas bolitas Blancas Como Plateadas Opacas Son Ya las habían visto Antes acá Antes tenía 6 o 7 Pero ahora tiene Dos barrilitos Grandotas Cajas grandotas Y te dice Ponelo ahí Bien Bien Ok ¿Qué pasó? Nos atacaron cuervos Y tiene una herida llena De insectos Bueno Ahí en la espalda Vos estás bien ¿No? Yo creo que sí Y quieres Chequear Que esté bien Voy a tratarlo A ver Primer Ok Y lo mira un rato Y examina Toda la serie Está muy mal Está enfermo Descansar mucho Así que Solo poder Arredar Creo que era la palabra Pero después Lo tienen que llevar A algún lugar Ok Ustedes Sabrán Y vos ves que Como él había hecho Antes Había agarrado Hormigas De metal Chiquititas Un oso Que tiró Una sprae Bien Antes lo había hecho Y había agarrado Una sola cosa Para resolverlo Pero esta vez Saca un cajón Que tiene un montón De bichitos Chiquititos Son insectos Y se los tira encima Y todos estos Empiezan a moverse Por el cuerpo De Vines Atando Diferentes heridas Tirándoles Pequeñas soluciones En los agujeros Limpiando los bichos Parece Todo Organizado Encima Como lo hacen No hay un desastre Así como vos dijiste Uy a ver que tiene Tiro agua de pantano No 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 Estos animalitos Metálicos Que él tiene Y él Con sus manos mueve Están todos organizados Arreglando La Vines Un rato más tarde Todas las cicatrices De Vines Están Cerradas Está todavía Desmayado Está recuperando Su azul Brillante De siempre Pero necesita Todavía descansar Berrin te dice Muchas gracias Berrin Y lo agarro De nuevo Necesito Que te da un frasco ¿Puede ser De los dos? Este frasco Vos Y este Ok Y me saco Te empezás a currir los brazos Y llenas los frascos Con viscosidad venenosa Se lo extiendo Y de Vines No creo que tengas Mucho Lo que sea Lo que sea Se pueda Ok Y le saco un poco No le saco mucho Lo empezás a escurrir Y le dejás tipo mitad de frasco No eran frascos gigantes Eran unos frasquitos De mermelada Si querés Así que le dejás la mitad Ok Está bien Bueno Gracias Berrin No hay problema Nos vemos Bajo las escaleras Bajás Kaiden Necesito que además Me hagas una tirada de salvación De inteligencia La cantidad de tirada de salvación León Ay La inteligencia Bueno Qué suerte 23 Bien Hay algo en la espada Que estaba intentando Influenciarte No sé No te habló No reconociste palabras Pero había algo en esa espada Negra Que te estaba sosteniendo En el aire flotando Que estaba Intentando comunicarse con vos Pero De una manera hostil Si No tuvo ninguna chance Con tus capacidades Vos estabas totalmente Por encima de esto Pero Cállate Salí de acá Salí de acá Bien Más o menos Cal estuvo ahí arriba Como 50 minutos Roto largo Porque Bainz estaba bastante lastimadito Ay Por así Pero Lo ves a Bainz Y tiene un montón De emparchamientos Todo sano Está recuperando el color Y su viscosidad natural Bien ¿Qué te dijo? ¿Quién? ¿Bainz? ¿Bainz? Sí Y que tenemos que llevar A algún lugar Para que descanse Ok Vamos A A nube Y en el nube Hablamos con Los demás Pero creo que lo más importante Ahora es Bainz Ah Y Cal Esa espada Tiene algo malo Está queriendo Meterse adentro De mi cabeza Sabía hacerme Hacer cosas Quiero que lo sepas No confío en esa espada Cosas como que No sé Pero No No sé Era Tenía pensamientos Violentos No sé Si era solo Contra mí O No sé Puede ser Que sea solo Contra mí En fin ¿Qué van a hacer? Bueno Está bien Voy a intentar Controlarla El señal De quedarse callada Y Deberíamos Volver el barco Así Puede descansar Bainz Bien Empiezan a cruzar El pueblo Que Ya saben Está Completamente lleno De guardias Tif Que hace sus Formes Los ignoran Incluso Si están cargando Un grung Herido No se distraen Mucho Con ustedes El resto del pueblo Está dentro De todo tranquilo No Cruzan La La calle principal Donde Eras una vez Estaba la taberna En aquel momento Queda inhabilitada No hay nadie Trabajándola Nadie Siquiera Ahí alrededor Pero finalmente Cruzan todo Y llegan Al barco Están ahí La tripulación Está ahí Reteniendo Los troncos Que lo habían dejado En manos De Edur Ella le Ya le Deciso Recorrer Todo el barco Lo que hace Lo que conoce Los lugares Antes Los que pueden ir Los que no pueden ir Marrel está sentado afuera Tomando solcito Porque son Más o menos Las 2 de la tarde Ustedes habían salido Temprano Se acuerdan Y los voy a llegar Hola Marrel Tu habitación Está libre Ok Lo voy a llevar A Baggins Para que descanse Ahora vuelvo Lo voy a llevar A Baggins A la habitación De Marrel Entras a la habitación De Marrel Como siempre Está el ventanal Enorme Ahí Despejado Totalmente Del cielo Y apoyas a Baggins Ahí va a dormir Recupérate Baggins Y le mea Como le das así En la cabeza Que no tiene pelo Pero Y me vuelvo Para Para donde estaba Marrel Bien Antes de que nos expliquen Lo que va a pasar Dice Marrel Ustedes dos También podrían Descubrir un poco Y relajarse A menos que necesitemos Algo urgente Quiero comer Algo Májena Buscar comida Sin problema Ya saben Quien se encarga De esto Allá está Haciendo de ¡TEDOR! Aquí va ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien ¿Qué hay de comer? Lo que siempre Me gusta Va a ser más que suficiente Sí Bien ¿Se ha hecho? ¿Cómo? Te pregunto Si se había hecho Mientras ustedes Comen Podemos hacer un descanso Corto ¿Les parece? Dale Dale Si quieren Podemos hacer una pausa Si quieren ir al baño Yo no te voy Dale Bien A todas las personas Que nos están mirando Muchísimas gracias Por acompañarnos hasta acá Vamos a hacer una pausa cortita Y después seguimos jugando A ver qué Así que los dejo con él Ya volvemos ¡Gracias! 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 Y volvimos Bien Antes de irnos a la pausa Los queridos tripulantes Habían regresado de su expedición al pantano Con Con muchas cosas nuevas Sobre todo de heridas nuevas Se habían retirado a comer y a descansar un poco Paggins Abrís los ojos ¿Despertás? Inmediatamente sabés que estás en la habitación de Manrell Pero hasta las notas algo diferente El techo de la cama de Manrell Solo la parte esa es de cristal Parece un adorno De hecho La habitación del capitán está decorada Mucho más que el resto del barco Pero esto no lo habías visto antes Te sentís mejor Mucho mejor, sorprendentemente mejor Lo último que te acordás es Estar en... En el pantano En el pantano ¿Tenés algún recuerdo raro de ser arrastrado o cargado? Pero no estás de todo seguro Y te levantás de la cama Bien Camino con pasos tambaleantes Hacia la cocina En la cocina te encontrás a... A Kaeden y a Kael comiendo Como desesperados Tienen dos o tres platos vacíos Y pan cortado con las manos ahí alrededor de ellos El duro está trayendo más comida ¿Cuánto tiempo estuve... Dormido? ¡Ey! ¡Muggins! ¡Vamos a comer! No tan fuerte Te escucho Un rato Tenemos... Tenemos que ir... ¿Estoy mejor? ¿Estoy mejor? Supongo que mañana voy a estar mejor todavía Pero... Tenemos que ir a... A liberar a Deruptos Sí, sí, todo a su tiempo Primero sentate y come algo ¿Qué hay para comer? El guiso de todos los días ¿Cómo de ganado el guiso de todos los días? Comés como siempre el guiso de todos los días Siempre esperando que haya algo diferente Había cosas diferentes antes Cuando tenían alguien que sabía cocinar No... Claro ¿Recuerdan que una vez les consiguió insectos? ¿Frescos? Sí Mi ador solo sabe cocinar risos Bien Comen Se... Renuevan un poco sus energías Cualquier cosa que hayan gastado Que se recupera con descanso corto La tienen Eh... Acá no, socorro A ver, a ver, a ver Creo que los dados... Vos recuperás me parece que todo, Max Me parece que sí Sí O sea... O sea... Sí El resto del barco está tranquilo Están... Como... Mirándolos de la distancia Saben que en algún momento van a contar lo que pasó Nadie los está... Eh... apurando No... Porque además... Adentro del barco Están los troncos Ustedes le dijeron que esperen con... Ahí... Así que nadie quiere levantar la pérdida De que hubo alguna situación complicada Y volvieron ensangrentados Y... Sí... Volvimos... Los troncos parece que justo estaban en la bodega O mirando el barco abajo Nadie dijo nada Pero sonrisa lo estaba mirando ahí Muy atento Bien Ah... Kaiden... Se desabrocha la camisa Abajo tiene una camiseta Y se la muestra a Ainz Ainz... ¿Crees que me vas a poder coser la camisa en algún momento? Tengo otra... Ropa pero... No es para... El clima Sí... Puedo... ¿Se puede arreglar la vela de este barco? Esto es lo que necesito Con los pantalones... De sonrisas Ah... Pero sin pantalones de sonrisa Solo, solo... No creo que necesitemos tanta tela No, no... No son tan grandes como para necesitar la vela de un barco Es solo para las puntadas de las garras gigantes De... De la cosa esta Y señala la cabeza que está en la mesa ¿Por qué trajiste la cabeza? ¿Por qué le cortaste la cabeza? ¿Por qué la traje? Les cuento mi plan Hay dos opciones para mi plan A mí me gusta más el segundo que les voy a contar Pero... Ha estado hoy dispuesta... A escuchar los platos Edur junta los platos y dice Eh... ¿Sacemos la cabeza de la mesa? Mira... La... Cabeza se queda en la mesa Pero... Allá... Pero está tapada No se ve qué es Ay... La agarra y la mete abajo de la mesa entre sus pies Ay... En fin... Tenemos estas dos opciones Ir con el tabernero Y decirle que acabamos con su problema de brujas Para que pueda ir a buscar la madera que necesitan Y que todo el pueblo pueda ser feliz Recolectando la madera que necesitan del pantano Etc, 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 etc O... Podemos ir con Frilly Y decirle que... Ella se puede adjudicar Que mató a la bruja del pantano Con sus huestes valientes de guerreros E intercambiarla Por eructos El plan... Dos... Me gusta El plan uno también implica que el tabernero vaya a hablar con Frilly Y le diga No, no fue malentendido Él no me encendió Me lo encendió este otro Pero este otro ya pagó lo que hizo Esa era mi idea El... El plan dos me parece más práctico Ya que no hay que obligar a nadie a decir nada Simplemente le hacemos una oferta de negocio La condesa Estoy bastante seguro que si nosotros le ofrecemos Cosas que van a mejorar su reputación Con los otros Dibblings A ella va a estar muy contenta Eso es lo que yo pensaba Pero bueno, quizás no le caemos del todo bien Así que también estoy esperando eso Los troncos Aparecen en escena Se callan en un instante ustedes Los saludan así Y siguen caminando por el barco Ehhh ¡Troncos! ¡Vamos! ¡Troncos! Sí, sí ¿Van a hacer algo con el uptor? Sí Sí Justamente ahora estamos elaborando el plan Cali está tratando de poner la... Cali está tratando de poner la... Careta... Jajaja Los troncos están de medio deprimidos Sí Y ese era mi plan Estoy luchando por un... Equipo de madera Literalmente Literalmente Ehm... Sé que puede salir mal Va a depender de... El amor... De Freely Pero quizás... Pueda salir bien Yo creo que puede salir bien A este punto lo único que tenemos que hacer es intentar Ya sobrevivimos a un pantano A un pájaro humanoide horrible Lo peor que puede pasar es que terminemos en la misma celda que Ruk De la cual podemos hacer Creo Sí, sí Si no nos llevan los Tiflis en vez de ellos Pero... Eso es lo único que se me ocurre Ehm... Hay rasgos de... ¿Tienes algunas herramientas? Baggins Para abrir... Cerraduras? A mano? Sí, tengo mis ganzúas Ok Por si nos encierran Sí Tendrían que encerrarnos con nuestras herramientas encima Algo que no creo que pase ¿Tienes algún compartimento? Para esconderlas? Como... Tu ropa Que no tienes? No ¿Quieres que me las pongan acá en las... ¿Se llama? ¿Esto? Eh... Sí ¿Podría ser? Podría ponerlas... Acá Ajá Creo que sería buena idea Por las dudas ¿No? Sí... Es una buena idea Bueno... Alcanzámenos Se las doy Mientras ellos hacen esto, Leons ¿Hay rastros del otro Tiflis? El que supuestamente iba a ser... El tripulante nuestro, también ¿Lo vas a ir a buscar? No, quería echar una mirada a ver si lo veía en algún lado Ahí alrededor de ustedes no parece estar Oh, ok ¿Edur está ahí? Sí Eh... 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 Edur, una consulta ¿Viste a nuestro otro tripulante? Eh... El Tiflis? Sí, sí Eh... Está en el timón Ah... En el timón ¿Qué está en el timón? Por el marco, por el... ¿Ando ustedes? Ajá O sea que todos los demás ya terminaron todas las tareas que tienen que hacer Terminé todas las mías de hoy ¿Dónde esta sonrisa? No, Edur, no te sientas atacado Solamente estoy preguntando si los demás consiguieron los víveres y todas las otras cosas que había que hacer Ah, sí Creo que se los robaron en la taberna Sí, ni ven las menciones, ya lo sé, pero pensé que iban a buscar más o no sé Sí, sí, fueron a buscar más el mismo Ok Claramente En fin Eh... Bueno, Bruno, ¿qué les parece si llevamos esta cabeza? Hola, Candés Ajá Sí, vamos Bien Ok, se agacha y agarra la cabeza Empiezan a... Retiran del barco una vez más Ahora... Notan que el puerto está prácticamente vacío Solo quedan algunos botecitos de pescadores Mucho chiquititos Y el enorme barco militar Es decir, amor Cruzan el pueblo una vez más Se dirigen A la oficina de la Condé Que llegan Y tiene dos guardias en la puerta Dos Tifflings armados Con una alabarda en cada... en las manos Y una... Buena armadura de metal completa Brillante, obviamente Con los cuernos que ya les había dicho Y las runas en el... generando el rostro Ok Estás muteado, Max Le traemos un regalo a la Condesa No, son ustedes Les abre Les doy los regalos Gracias Y una vez más Eso fue fácil Está en la oficina Ok Miro con... Disimulo a ver si veo mis herramientas Ahí la cajita que decía Vines Hace una tirada de percepción Sí Tadam Eh... Más... 4 Jajajaja 20 Te das un... Un... Pequeño escaneo rápido En la... En la... En... En la oficina Bien diferente a... Al... Al... Por ejemplo Y ves... Bien... Sabía que iban a volver A ver... Así que... Que no vamos a la Zoom Adentro de la oficina Hay otros 3 guardias Están en las paredes Paraditos Cada uno tiene una lavarda Y su armadura De metal Muy pulida Agarro la cabeza Y le pongo arriba del escritorio No está desenvuelta ni nada Así que... Nuestro regalo para usted Y además también para el pueblo Y para el tabernero Pone eso Pero usted tranquilamente se puede Adjudicar El triunfo de esto Apuestamos me imagino Apoyas la... Apoyas la... Apoyas la cabeza y haces un río tipo Porque está goteando Este líquido Ya sigues tapando Y ustedes ven la cabeza tipo medio Con la lengua para afuera de esta cosa Oh! Wow! Voy a tapar ¿Qué es esto? La bruja que había en su pantano Esto no es la bruja Ustedes... Ustedes pensaron que esto Era la bruja Era una de las brujas No..esto...esto No tiene nada que ver con las brujas Esta era una de las cosas Que había en el pantano Pero no le hacían nada a nadie Y cuáles son las otras brujas? Las brujas miden como 4 metros de altura. Se esconden entre los árboles. Tienen dedos. No tienen garras y no les salen plumas. ¿De casualidad son un esqueleto gigante las brujas? Son altas. No tienen nada que ver con bugos. Por favor, díganme que tenían otro plan. No, de hecho es un plan. ¿Quieren? Se pueden llevar esto ahora mismo. Yo no estoy para nada interesada en esto. Es más, estoy segura que esta persona vivía en sociedad. Pero no me voy a poner a investigar esa parte ahora porque... La envuelve. Creo que en realidad no estabas consciente del peligro que implicaba esa cosa acá. Pero... de nada. Al parecer la criatura te conocía y no eras de mucho de su agrado. Pero... Ustedes me conocieron y cuán bien les caí, ¿no? El problema es que en este caso te estarías metiendo con un gran dios. ¿Qué? Está buscando. Así que, bueno, pero no importa. Mejor nos vamos, ¿no? Sí, no creo que le importe mucho a ella saber nada sobre la religión de los grooms y cómo estaba siendo afectada la isla por la influencia del Gran Babas. Bueno, y me llevo a la cabeza. Por favor. Claramente no sabes sobre toda la importancia de este contexto sociopolítico en el que vivimos. Pero bueno, no todo el mundo está al día con las noticias. Y las maldiciones. Les voy a dar de nuevo la oportunidad de decir qué pasó en spread. Porque es realmente lo único que me interesa. Están en lo correcto de lo que están diciendo. Nada de lo que dicen es importante para mí, excepto qué sucedió ahí abajo. Y si están tan reticentes a contarme, existe la posibilidad, se me ocurre a mí ahora, que ustedes hayan causado algo. Y quiero que lo sepan ahora. Apoya la mano en el escritorio y una pequeña luz recorre la superficie del escritorio y se extiende alrededor de ustedes. Sepan ahora que no importa si le hicieron algo al embajador o a sus invitados. Yo solo necesito saber qué sucedió. No tengo otros planes. Tengo otros objetivos. Tengo otras ambiciones. Y levanta la mano. Caiden los míos, los grunts. Voy a apoyar la mano. Berta, ahora es la siguiente. Dejo ir al grunt. Los cargos. Si quieren pueden liberar al elfo este que hace cosas. Llevan su caja de herramientas. Y pueden partir sin problemas con los batizantes de los trocos hacia el puerto norte para los juegos de Sirmul. Toda esa cosa interesante. Pero necesito que sean honestos conmigo porque quiero saber qué pasa ahí. ¿Qué sucedió? No me importa. ¿Mataron a alguien? Todo bien. La gente muere a veces. A veces la gente mata. Imagino que ya lo saben por todas sus cicatrices. Así que. ¿Qué fue lo que sucedió en la casa del embajador? ¿Levanto la mano? ¿O no levanto la mano? No levanto la mano. No levanto. Venimos por esa pregunta. Bueno. Empiezo con el engrung. Levanto. Lo digo engrung a los chicos. ¿Me parece un buen trato? Yo creo que sí. ¿Podemos cantar sobre la reunión que vimos? ¿No? ¿Sobre lo que pasó adentro del castillo? ¿Palacio? Me parece una buena idea. Caiden, o sea, sigue haciendo un mensaje mental. ¿Podemos decir que sí? Que nosotros queríamos buscar el permiso de viaje, que es verdad. Y que vimos a un tiflin azul, que ya salió sus propias conclusiones, y a un tigre hablando con un tiflin. ¿Señala Cal? ¿Qué decís? Sí, no creo que esté buscando a nosotros o quiera hacer algo. Está buscando información. Parece estar bastante ofendida según lo que recuerdo que dijo ese guardia. Puede ser. No lo sé. Bueno, yo me doy vuelta y la miro a la Condesa. Y le digo en común. ¿Qué? ¿Que me siente? Apoyo la mano. Sí, apoya la mano. Apoyo la mano. Y de nuevo la luz. ¿Qué? 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 Nosotros en esa isla estábamos tratando de conseguir un permiso de viaje. Bien. Y sabíamos que podíamos llegar a ver uno en la casa del embajador. Y estábamos tratando de conseguirlo, tal vez no de formas muy honestas, pero son muy caros. Y vimos que el embajador se estaba reuniendo con un cifling azul. Creo que sí. Y un tigre grande que hablaba. ¿Ah? Que tenía también otros sirvientes gatos que nos estaban persiguiendo. Fue horrible. Tuvimos que salir corriendo cuando nos escucharon. ¿Nos escucharon? Escucharon que estábamos ahí. Quise croar, pero no me salió muy bien. Estaban adentro de la... No, no adentro de la embajada, en el bosque. Los distraje con hojitas. Que hubo un altercado adentro. Ustedes. Creo que fueron ustedes. ¿Ven? Esto es lo que yo tengo. Porque... Esta situación es muy tensa para mí. Pero... Sospecho que fueron... ¿Dieron algo al embajador? ¿Solo lo asustaron? ¿Le robaron algo en particular? De nuevo, no me importa, es un idiota. De hecho, la razón por la cual está ahí es porque es un idiota. Y no tiene ningún tipo de valor. Salvo su... ¿Ve? Necesito detalles. Ahí está el ludo. Me gustó muchísimo lo del tigre. Interesante. ¿Hay algo más que pasó ahí adentro que no sé qué es? ¿Entraron a la casa? ¿Lo asustaron? ¿Le dijeron algo? ¿Le pegaron? ¿Le tiraron mía? ¿Qué? Eh... No, que yo recuerde. ¿Qué le hicieron? Absolutamente nada. Yo creo que... No, nada. Al embajador... Nada. Nada. ¿A quién traigo? Quizás... Le haya gritado a... A otro Tifling. ¿Quién es este tifling? Es azul. Perdón, pero... ¿Sirve mucho ese detalle? ¿Cómo era el nombre? No. ¿Le sirve para saber su rango? No. ¿No funcionan para ti? No funcionan. Tiene nada que ver con... Tal vez estaba vestido con algún uniforme, así como yo. No. No, no para nada. ¿Estaba vestido? No. Creo que no le cerraba lo que tenía puesto. ¿Por qué no le cerraba? Sí, él estaba muy gordo. Estaba muy gordo. Estaba muy gordo. Y era... Y... Tenía la... Tenía la... Tenía la... En el cuello. ¿Qué tenía en el cuello? ¿Eh? ¿Las telas? Una barba. ¿Tenía una barba? No, creo que barba tenía el tigre. Ah, pero las tigres son peludos, sí. Los tigres son peludos. ¿Y qué le hicieron a esta persona? Creo... Solamente le grité que... No me acuerdo. Creo que le grité algo así como... ¡Alto ahí! Y esta persona... Se fue corriendo. ¿Qué hizo el embajador? Correr no podía. Correr no podía. Estaba muy gordo. Ya sabe que nada. ¿Y el embajador? ¿Cuál era su reacción? Correr. Correr y chillar como gallina. Sí. Ayuda. ¿Qué estás intentando averiguar? No, no, no. No se preocupen. No tiene nada que ver con ustedes. No van a ser mencionados. Si es que alguna vez tengo que declarar por alguna razón. Ustedes solo vinieron a hablar conmigo acá para negociar la liberación de su amigo. ¿No? Ajá. Perfecto. Ahora. Para puntos extras. Consideren a su amigo que ya está libre. Pero. ¿Fue alguna situación más mientras estaban en Sureth que pudieron o no estar involucrados, pero no van a tener consecuencias de mi parte? Porque no me interesa lo que hayan hecho. Simplemente quiero saber qué sucedió ahí. No. Recuerdo a un, creo que era Tabaxi, que estaba dentro del escritorio del embajador y se robó un par de cosas, no recuerdo bien, pero básicamente estaba tirando veneno de Grunz, transpiración de Grunz por dos lados. Eso sí lo recuerdo. Bien. No suficiente para puntos extras, pero bien. Bueno. Puede ser algo que sí. ¿Nada más? ¿Es todo lo que sucedió en Sureth mientras estuvieron ahí intentando conseguir este papel? Creo que sí. Los miran por turnos. Recuerdo que hubo una explosión, me parece. O algo por el estilo del fuego. ¿Dónde? Cuando no estábamos yendo. Sí. Un barco. ¿Barco que pasa? Sí. Me había olvidado de eso. Bueno. Los barcos se explotan. No ganaron los puntos extras, pero su amigo se puede ir con las herramientas. ¿Algo más que necesiten hablar conmigo? La mano del escritorio. ¿El fuego este también? ¿Cierto? Ah, sí. Levanta la mano. Les habla a los guardias en Infernal. Creo que la única que entiende es Kaiden. Lo que les está diciendo es que traiga a los presos y... Les saque las ataduras. Nada más. Unos instantes después. Traen. Vienen con las manos así, los dos por su lado. Tomándose las muñecas. Voy a liberarlos ustedes. Quiero que sepan que esto es gracias a ellos tres. Mientras extiendo mano de mago y agarro la caja de Babins. Que estaba... Y se la doy a Babins. La detiene en el aire. Y se la entrega a ella. Rackett. Por favor. Ahora retírense. A ver, llevo la caja en mis brazos como si fuese un bebé. Ah, una cosa más. Creo que había un contrato entre ellos tres. No sé de qué era. Pero creo que hay un contrato. Y se va. Eso es bueno para los puntos. Mete la mano en un cajoncito. Saca una bolsita de monedas y se las tira. Uy. La taja así de... Le cae al Groom azul a Eruptos. Ah. Cae Denusa mano de mago y le saca a Eruptos la... Y se la guarda. Vamos Eruptos. Y no corras más. Somos amigos. La bala fuerte se esconde. Y el elfo se va. Enojadísimo. No puede ser que me traten así. A mí. Ahora tengo sueño. Me sacaron todo el café. ¿A dónde vas a ir vos? ¿Ayer? ¿Dónde voy a ir? ¿Y por qué fue que te encerraron? Al parecer alguien les dijo que yo tenía café. ¿Quién? No sé quién le escondí de café. Pero nosotros no le contamos a nadie que tenías café. No. No hablamos con nadie de eso. Eso yo no lo sé. Y te va. Ofendido. Que se vaya. Bien. ¿Cuál es su plan ahora? Catalogar todo de cada una de las herramientas y ponerle nombre. Ahí mientras están afuera de la oficina. Es lo único de lo que está pensando Baggins. Creo que primero podemos ir al barco. Sí. Cruzan... Cruzan el pueblito. En el camino... Eruptos les agradece. Y les dice que no se llama Eruptos. Pero que los demás no saben pronunciar su nombre. Se llama Eric. Pero bueno, suena Eruptos. En Grum. El nombre... El nombre se lo puso un pirata. Uno de los piratas que lo sacó de... Más o menos lo que les cuenta antes de llegar al barco. Y una vez más... Están en nube solitaria. Los troncos miran Eruptos y corren a abrazarlos. Lo envuelven en una toalla grande que tiran ahí de los colores de los troncos y lo abrazan y se ponen contentos. Les agradecen a ustedes y le dan el resto del dinero. Bien. Manre los mira. Desde su sillón. Y le señala... Camarote. Y va con... Con sonrisas. Y con Vigarlyana que lo levantan y se meten ahí ellos. Ahí vamos su faraón. Sí, lo seguimos. Bien. Está sentado en su escritorio. Sonrisas y Vigarlyana están ahí. Unos instantes después entra Eduard. ¿Qué pasó? Porque... Ahí vino... Fallado. Suele ser Kaiden la que viene así. Nos vamos turnando. La próxima va a ser Kal. Esperemos que no. Porque yo no lo voy a poder arrastrar. Pero tenés tú desde el disquito flotante. Ay, pero va a 20 pies mío, lejos. Es como ir corriendo y que Kal queda atrás del todo. Bueno, 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 bueno. Y no creo que... ¿Pero qué les pasó? Están bien. Rescataron a la rana. ¿Mataron a la Condesa? Sí. No. No vamos a la Condesa. La Condesa está viva. La Condesa está contenta con nosotros. Eso es algo raro. Una figura de autoridad está... No nos odia. Sí. Genial. Creo. Pero... No lo sabemos realmente. Sí. Si viste que iba a matarnos, podría haberlo hecho. Tenía suficientes guardias. O sea que nos podemos ir ahora mismo. Sí. Nos podemos ir... Ahora mismo. Hasta tenemos dinero extra. ¿En serio? Sí. Y no tenemos deudas. ¡Wow! ¡Qué bien! Tenemos deudas, pero no las estamos pagando. ¿Qué deudas? Deudas. Técnicamente la caja de herramientas. No son deudas. No. Eso ya era de la Condesa. Se lo mereció por eso. Sí. O sea, técnicamente la Condesa ahora le va a dar 300 monedas. ¡Cállate! No, tampoco porque fue parte de lo que quería. ¿De qué están hablando? Porque... No sé. Quería información. Yo quería comprar estas herramientas y no salían 300 monedas de oro y no tenía 300 monedas de oro. Pero por alguna razón la Condesa arrestó al dueño del taller, confiscó absolutamente todo y después me dio a mí la caja de herramientas que yo quería. Sin yo tener que haber pagado las 300 monedas ni la calavera que calienta bebidas. Así que ahora puedo hacer una máquina de café. Claramente la Condesa había seteado todo para que sí o sí tuviéramos que ir nosotros tres a hablar con ella y contarle lo que pasó en Fred. Eso es brillante. Eso es ser Condesa en un lugar, sí. Es pena que perdió plata siempre. ¿Sí, eh? Porque te la podría haber vendido un poco más barata al menos. No sé. Sí, nos dio dinero también. Tampoco tengo idea. Sí, no creo que sea problema. ¿A cambio de qué? Información. Ya te dije lo que pasó en Surep. No es tan terrible. Pero no todo. No, no, no. Porque no le hicimos nada de la cárcel. No, no, no. Es cierto que estamos aún... Sí, no. Tampoco dijimos que escuchamos ahí. Bueno. Está bien. Si ella le dijo que es suficiente. Yo diría que aprovechemos y nos preparamos para ahí. Sí. Y además, Sonrisas tiene una sorpresa. ¿Pendís a cocinar, Sonrisas? Eh, no. Eso lo hace duro. No, no lo va a hacer. Flutter. Guillo. Creo que ya sé dónde está el barco. ¿Dónde? Sé más o menos llegar. Así que yo ya estaba dirigiendo el barco. No es muy lejos. Nos vamos a desviar un poquito. Pero si está todo bien. Y si el tesoro está ahí. Vamos a tener... Coneas. Cañones. Es la que hay ahí abajo. Y es un lugar... ...de fácil acceso? O... ...es tormentoso? O hay dificultades? Ah, no se ve bien. No sé llegar. El barco está abajo del agua. Ok. Lo cual es que había trampas. Esas trampas ahora no están activas porque están abajo del agua. No sé, pero eso está implicando que van a tener que ir ustedes dos. Claro. Pero vos también podés respirar abajo del agua, Eden. No me olvides. ¿Qué digo? Sí... Puedo. Quizás. ¿Y a dónde queda esto? Eh... No me encargo. Vale. Sale sonrisa. Nos desvía... Bueno. Manrell. Esto nos desvía mucho del camino que tenemos que seguir para... ...llevar a los troncos y al otro... ...pasajero. ¿Dónde tenéis? Si hacemos... ...todo bien... ...yo calculé... ...que más o menos... ...ya... ...ya... ...ya y medio. Maxi. Y está todo bien y salimos ahora... ...a estar justo para la inauguración. Juego. Ok. Vamos a tener que mentir a los pasajeros. Ellos no saben a ver las rutas. Podríamos ir con una parada técnica. ¿Para arreglar el barco? Eh... Ok, no sé. ¿Qué nos van a decir? ¿Cuándo teníamos que salir originalmente nosotros? ¿Hoy o mañana? Era mañana, pero... ...quizás si salimos hoy... ...tenemos un día... ¿Qué? ¡Salgamos hoy! Bueno. Se los veía ansiosos. Ya saben qué hacer, entonces... ...vayan a preparar el barco. Sí. Ah, ok. Bueno. Señor Capitán. Salen todos de la oficina de Man Ray. Él se queda ahí adentro. Están una vez más encubiertas. Sonrisa está con... ...Vidarlena y Edura... ...empezando a preparar el barco para salir... ...y Edura sale corriendo y le cuenta al grupo de los troncos que están por salir. Bueno, sonrisas. Sí. ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, hay que levantar las velas... ...hay que hacer todo el barco, eh. Lo de siempre. Lo de siempre. No, ahora no hay nada diferente. Lo que sí... Sí. ¿Sabes qué? No confío... ...en aquel barco. Y señala al barco esa enorme de guerra que hay. Eh... ¿Por qué? Es muy grande. ¿Por los cañones? Eh... ...muchas cosas. Así que... Bueno, no estaba pensando exactamente eso, pero... Kaiden no va a esperar a que Sonrisas le diga nada... ...se va a asomar al borde el coso... ...y por si las dudas va a castear... ...nube de oscurecimiento para que no puedan... ...apuntar al nube solitario. Bien. Se ponen a preparar el barco... ...y empiezan a... ...a salir del puerto. En ningún momento reciben o escuchan un cañón siquiera. Genial. Parece estar todo bien. Cuando empiezan a retirarse... ...del... ...de la... ...de la pequeña bahía... ...notan que... ...detrás de unos barriles... ...que caen... ...de abajo de la escalera... ...sale el Tifling. Uff... ¿Estabas cómodo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas cómodo? ¿Qué... qué pasó? Sí, justo. Me quedé dormido ahí. Caiden lo señala Cal. Cal... ...agárralo porque esto nos está mintiendo. Bueno, me acerco. Ehhh... ¿Qué... pasó? ¿Quién sos vos? Y hay que empezar a cantar acá. Perdón, pero... ¿De qué te estás escondiendo? Perdón, pero nada. Ahora estás en nuestra tripulación. ¿La tenés miedo a la Condesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es la Condesa en sí... ...a... ...bueno, los... ...soldados en general. Ajá... ¿Por qué? ¿Quién sos? ¿Qué tanto te persegue la ley? Ajá... ¿Berry? ¿Cómo era? ¿Berry algo? Mmm... Mmm... ¡Mira! Lo... Lo... Lo miro para arriba porque es más alto que yo. Esto es así. Sí. Vos pagaste... ...un pasaje... ...para viajar con nosotros. Así que ahora vos sos nuestra responsabilidad. Para... ...poderes llevarte... ...seguro... ...necesitamos saber... ...si va a haber algún barco... ...que nos va a estar... ...nos va a estar persiguiendo... ...y nos va a estar tirando cañonazos. No estamos... ...tan en contra de que haya barcos persiguiéndonos... ...tirándonos cañonazos... ...porque más de una vez nos ha pasado... ...sabemos que son... ...gajes del oficio... ...intentamos evitarlo lo más posible... ...pero es... ...mejor... ...saber... ...cuando va a haber un barco que nos va a perseguir... ...y tirarnos cañonazos... ...a que nos caiga de sorpresa. A lo mismo si pueden llegar a ser... ...no sé... ...pritones que van a subir a cubierto... ...en un momento. Cosas que pasan... ...pero si nos decís... ...podemos estar preparados. Si nos decís... ...no, no, no... ...no pasa nada... ...nadie me busca... ...nadie me persigue... ...y de repente nos caen siete barcos encima... ...es probable que la primera cosa... ...que caigan por cubierta sea... ...buas... ...con un cartel enorme... ...haceme una tirada de persuasión... ...ay, menú, aquí no hay intimidación... ...ajá... ...toma este... ...creo que era... ...catorza... ...ah, déjame que revise... ...bien... ...se me tildó... ...ahí está... ...per... ...suasión... ...sí, catorza... ...bien... ...para qué... ...total... ...no estás mole... ...no nos va a percibir ningún barco... ...sí... ...por... ...por lo menos... ...por mi culpa... ...así que... ...nadie nos va a... ...pero... ...pero... ...mi nombre es Salser... ...Salser Carros... ...yo... ...soy un desertor del ejército... ...no... ...oficial... ...estoy escapando... ...de... ...de... ...todo esto... ...más que pueda hacia el norte... ...y... ...quería que nadie me vea y me... ...mhm... 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 ...vean... ...con otro desertor... ...y la mira Viderleana... ...y hasta acá llegamos hoy... ...eh... ...se me caa... ...no... ...aahhhh... ...como no... ...como león... ...deos... ...dejanos hacer eso... ...no me quina, está buenísimo... ...pero... ...noooo... ...Viderleana... Lo único que va a decir es Dejan de joder No, man Yo pensé que se refería acá Y hasta acá llegamos hoy A todas las personas que se quedaron hasta acá mirándonos Muchísimas gracias Esperamos realmente que les haya gustado Esta vuelta a jugar Van a descanso Ahora vamos a dejarlo con el outro Y vamos a ver A quién le podemos hacer raid Así que muchísimas gracias Ah, voy a repetir los anuncios así no me olvido Rápidamente, antes de que se me vayan todos Las partidas Los stream van a empezar a las 7 y media de la tarde Y van a durar hasta las 10 y media Mañana tenemos el podcast por Twitch Con DM Pimiento De dados y deudas Y Adria, de nuestro querido servidor de Discord Vamos a estar charlando sobre un tema muy interesante Y lo vamos a promover mañana también También mañana al mediodía vamos a publicar el one shot Que nos dirigió Chris Tecas A Master Pifias Noviembre Nocturno y a mí De Rates en las Paredes Estuvo buenísimo Están los puntos en el canal Como vi que les gustaron Muchísimas gracias Sirvieron un montón Estuvieron re divertidos Espero que les gusten también las lámparas Que pusimos para identificar quién tiene Quién no Eso es todo me parece Y estamos cerca de los 7000 suscriptores en YouTube Así que si no están suscritos Por favor consideren hacerlo Y si llegaron tarde esta partida O se perdieron aparte O llegaron al final Lo que sea Esta partida va a estar disponible Por nuestro canal de YouTube El viernes Ahora sí Los dejo con el outro Chao Chao Gracias chicos Nos vemos la próxima Chau Chau Chau